Buenas tardes, presidenta de Unión Profesional, presidente del Instituto de Graduados en Ingeniería Técnica de España, autoridades, representantes y presidentes de organizaciones profesionales, señoras y señores. En primer lugar, buenas tardes y bienvenidos al Instituto de la Ingeniería de España. Yo, en primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, de nuestros ponentes, su participación y el trabajo que ha hecho el Comité Nacional Español de la FEANI, especialmente el de su presidente José Javier Medina, que desde un principio ha puesto todo su interés y entusiasmo en organizar esta conferencia con ocasión del 40 aniversario del Comité Nacional Español de la FEANI. Esta es una jornada realmente interesante sobre una materia de actualidad, la euroconvergencia, euroinconvergencia, los perfiles y oportunidades y, desde luego, el interés principal va a estar en las mesas redondas y en las intervenciones de los ponentes y el moderador, que es también José Javier, con lo cual hoy tiene un trabajo añadido en esta jornada. Bueno, como ustedes saben, en muchas áreas de la vida económica y social de las personas, la ingeniería ha sido la solución de sus problemas y esto va a seguir siendo, esto va a seguir siendo así. Aquí lo decimos siempre, Vitoria, la ingeniería es quizá el instrumento que más ha contribuido, lo hemos dicho también algunas veces, la seguridad jurídica sin duda. Pero la ingeniería desde hace 200 años, cuando comienza y se crean las primeras escuelas de ingenieros, se regula la docencia y se pone en práctica el desarrollo profesional, pues si lo piensan ustedes, ha resuelto los problemas de la energía, los problemas del transporte, los problemas de la agricultura, de la alimentación, del abastecimiento de aguas y todo esto, en definitiva, es lo que ha dado calidad de vida a nuestra sociedad. Hoy, desde que nos levantamos por la mañana, estamos utilizando ingeniería y la mayor parte de la gente probablemente no sea consciente. Desde que nos suena el desportador, que suele ser electrónico, ya los mecánicos no quedan, nos duchamos, desayunamos, bajamos en un ascensor, nos desplazamos en un vehículo, salimos a una calle, el transporte, el metro, el ferrocarril, el avión, los buques, en fin. Utilizamos la ingeniería de forma cotidiana y probablemente probablemente no hemos sido capaces de darle a la gente el conocimiento suficiente para que esa cultura, pues también permee y se introduzca en la sensibilidad de las personas para valorar esta actividad. Una actividad que, como es natural, también tiene mucho que ver con la educación y la formación. En nuestro caso, en España, saben ustedes que es inmediata, de las universidades a las profesiones. En otros países, pues hay que pasar por unas pruebas intermedias de acreditación. Pero en España, pues cobra todavía más importancia la formación. Y ahí tenemos que esforzarnos todos en mantener el máximo nivel de calidad en ese aspecto porque de buenos estudiantes vendrán buenos profesionales y será la sociedad la que se beneficia de ello. Por eso, tenemos siempre que insistir todos a las autoridades que mantengan los niveles de exigencia en la educación y en la formación. Y bien, yo creo que el Comité Nacional Español de la FEANI ha trabajado y ha trabajado bien en esta dirección. Y esta conferencia, pues es también un indicador de ese trabajo en el que va a aprovechar y a fomentar el intercambio, la movilidad en el campo de la ingeniería. Así que yo felicito al Comité Español de la FEANI, felicito a José Javier Medina por el trabajo que ha venido haciendo como presidente y la magnífica y estrecha colaboración que hemos mantenido entre nuestras organizaciones. Y con esta felicitación, pues yo le paso la palabra agradeciendo a todos ustedes su atención. Muchas gracias. Señor presidente de la Unión Profesional, señor presidente del Instituto de Ingeniería de España, queridos compañeros, amigos, muchos representantes españoles y europeos de las profesiones y de la ingeniería, viejos amigos, representantes de los comités. Es un placer celebrar el 40 aniversario del Comité Español de la FEANI en este marco incomparable de este instituto ya clásico de la historia de la ingeniería española, el cual vamos a compartir unas horas esta tarde. Buenas tardes a las personas que vienen, en este caso, de Alemania, y estamos listos a seguir tu presentación. También estamos muy interesados en la organización de venir de Europa. Nuestro presidente de la FEANI no tiene la posibilidad de estar con nosotros en esta tarde. Nos seguimos con su presentación, con su encorajamiento de nuestras actividades. Estamos muy presentes. Gracias por venir aquí. Hemos acordado continuar la conversación en español toda la tarde, pero la presentación de los colegas internacionales era en inglés. Bueno, pues es un día de alegría, de felicidad para los ingenieros, porque conmemoramos que nos llevamos entendiendo en el foro más importante de la ingeniería europea, que es la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros, entidad que desde el año 1952, es anterior a la Unión Europea, al Tratado de Roma de 57, viene siendo el interlocutor y el defensor y el reconocedor de la ingeniería en todos los países europeos y que en España nos incorporamos en el año 78, hace ahora 40 años, con un equipo de gente que tenía los mismos ánimos que ha mostrado Carlos del Álamo de armonizar y de trabajar juntos por las profesiones y que entiendo que también un profesional está en ese empeño, no solo en España, sino también en CEPLIS y todas las asociaciones que esta tarde nos vamos a ir presentando. Estamos en ese empeño, entonces es motivo de alegría que lo estemos compartiendo y en el caso del Comité Español de FEANI, hace ya 40 años, con las personas que aquí lo habéis impulsado, que hay muchas presentes. Yo simplemente, como me toca el papel de moderador toda la tarde, no os voy a distraer más vuestro tiempo, simplemente destacar una cuestión. España está entre, perdón, Europa está entre Asia y América. Pues vaya cosa, dices. Eso lo sabíamos hace casi ya más de cinco siglos, ¿no? Lo sabíamos ya cuando se descubrió América. Pero es que actualmente Europa está entre América y Asia y a nivel de ingeniería lo está y a nivel de transformación digital y del entorno y de las profesiones lo está porque son dos entornos estratégicos. Asia es la producción, la competitividad, la gran eclosión, el crecimiento, la potencia económica, la potencia de los recursos humanos, el crecimiento hacia el conocimiento y la cualificación profesional que no la tenían. Mientras América ha sido la competitividad, las grandes empresas, las grandes royalties, las grandes multinacionales y tal. Y Europa, el continente, el viejo continente, el continente clásico, se ha quedado situado en una posición que a nuestras profesiones y en especial a nuestra ingeniería, ha sido un azicate al cual tenemos que reaccionar porque nos rodea. Que no dominamos la economía y que no dominamos las personas y los recursos. Entonces Europa ha tenido que despertar y llevamos en el siglo XXI, desde que comenzó, en un desafío tremendo para unificar, unirnos, no solo financieras sino también políticamente, políticamente, a nivel de universidades, a nivel de conocimiento y para que nuestro talento, que siempre lo hemos llevado, se ponga en condiciones de competir con Asia y con América. Entonces el momento de Europa lo tenemos que defender desde entidades como esta, como CEANI, porque es muy complicado y en Europa somos muy antiguos y tenemos muchas peculiaridades y lo estamos viviendo en España en los tiempos recientes, donde los que creemos en Europa desde que nace la idea europea, defendemos que no solo sea una unión financiera, monetaria y de convergencia económica, sino que sea también una unión política del conocimiento, de la preparación de las profesiones y de las personas, los ciudadanos, que son los protagonistas de nuestro continente y también pretendemos que nuestro país. Esa es la idea que quería reflejar para esta introducción. Y le paso la palabra a doña Victoria Ortega, brillante y recién elegida, bueno, ya llevo unos meses, como presidenta de todas las profesiones de España, 35 profesiones, que trabajamos al unísono desde hace ya bastante tiempo en el empeño también de construir este espacio común. Adelante, Victoria. Muchas gracias, señor presidente del comité. Buenas tardes, presidente del instituto. Muy buenas tardes, señores y señoras. Es un verdadero honor para mí intervenir en este acto del 40 aniversario de la constitución del Comité Español de FEANI, en la condición, como se ha indicado, de presidenta de Unión Profesional. Una institución que tiene, además, unos objetivos que son fundamentales. Se ha hablado y se ha insistido, además, por parte de Carlos del Álamo, en la educación y la importancia que tiene ya la educación, la formación puramente universitaria, pero igualmente se trabaja en el desarrollo profesional continuo en la movilidad. He observado, por lo que son los principios, en la ética profesional, en los asuntos de ingeniería social y que difunde, fundamentalmente, una cultura de la ingeniería europea en foros mundiales. Objetivos que, sin duda, se ha indicado también, compartimos en Unión Profesional, organización que cuenta con 33 consejos generales y colegios superiores de ámbito estatal y que aglutina cerca de 900 colegios profesionales y más de 1.300.000 profesionales liberales en toda España. Unión Profesional, como la mayor parte de vosotros conoceréis, abarca sectores jurídicos, sanitarios, económicos, social, docente, científico, arquitectura e ingenierías. Por su estructura, lógicamente, tiene un carácter interdisciplinar y es fruto, además, del compromiso de los profesionales con el impulso y defensa de la cultura y de los valores de las profesiones dentro de la sociedad. La unión de las profesiones es absolutamente imprescindible en un mundo que cada día se rige más o exclusivamente por la ley de mercado y de la libre competencia. Las profesiones colegiadas, como corporaciones de derecho público que somos, estamos obligadas a contribuir y de hecho estamos comprometidas a contribuir al bien común, porque nuestro modelo de mundo no es tanto el que se basa exclusivamente en la competencia, sino en la cooperación por todos los que lo formamos. La mejor manera de avanzar, la mejor manera de innovar, de contribuir a un desarrollo sostenible de las sociedades, a lograr un futuro mejor de la humanidad, es unir esfuerzos, poner en relieve todo lo que no sube. Hablábamos de Europa, la importancia de Europa, de que estamos en Europa y que efectivamente por parte de FEANI se hace esta defensa, este traslado al ámbito europeo. Pero a nadie se le escapa que Europa está sufriendo, ha sufrido una gran crisis de norte a sur y de este a oeste. Los principios fundacionales que lo fueron en su día de la unión han sido sacudidos por completo por una extraordinaria crisis migratoria y por un sistema económico que ha puesto las leyes de mercado por delante los derechos de las personas. Igualmente ha sido sacudida muy fuertemente por el terrorismo islamita que ha golpeado varios países europeos, que ha supuesto una pérdida irreparable, absurda de personas y el sacrificio de muchísimos derechos en nombre de una supuesta seguridad. Abundan, en este momento lo estamos comprobando, en Europa las teorías euroestéticas y las posiciones políticas que propugnan el abandono de la Unión Europea y además abundan de una forma muy notoria. Sin embargo, quienes crecimos en el anhelo de conseguir una Unión Europea que acabara con los desequilibrios territoriales, con las desigualdades sociales, hiciera de sus habitantes habitantes de pleno derecho, nos resistimos, nos estamos resistiendo a renunciar a sociedades caracterizadas por el pluralismo, la tolerancia, la justicia y la solidaridad. Unas sociedades en las que sea posible la prosperidad, en las que sea posible el bienestar al que sin duda contribuimos las profesiones colegiadas. Es precisamente en estos momentos de crisis cuando más necesitamos estar unidos, cuando más falta hacer fortalecer nuestros vínculos, porque si lo pensamos a todos nos acechan los mismos peligros. La Unión de las Profesiones es el único camino para alcanzar el verdadero reconocimiento que se ha de tener en la Unión Europea y en el mundo. En los últimos años se han realizado avances muy notables. Muestra de ellos la categoría especial para las profesiones liberales que se ha creado en el grupo 3 del Comité Económico y Social Europeo. En él la Unión Profesional también colabora. Se ha avanzado, se ha avanzado, pero ello no tiene que quitar de seguir muy pendientes, operativos y coordinados para que el concepto profesión siga avanzando en los contextos políticos y en una sociedad que está en vertiginosa evolución. En estos grandes pasos, que hay que reconocer que se han dado, ha sido determinante sin duda el papel de FEAN, una organización verdaderamente reconocida en Europa que ha de servir como modelo a otras muchas profesiones, dada precisamente su trayectoria, su recorrido durante todos estos años. Apuesta por el futuro con herramientas que construye mercado interior como la tarjeta euro. Ingeniero, ejemplo verdadero de trabajo y de esfuerzo común. He visto que se cuentan con unos 35.000 euro ingenieros en Europa y cerca de 4.000 en España. El Comité Español de FEAN se ha ocupado a lo largo de su historia en la promoción de los ingenieros en su vertiente profesional para facilitar el reconocimiento y sus relaciones en un entorno de usos tecnológicos y de práctica profesional. Os deseo un feliz 40 aniversario. Estoy segura que en las siguientes cuatro décadas vais a seguir avanzando en el camino importante de la excelencia profesional y además en conseguir una red segura y extensa en la que ingenieros y ingenieras podrán hacer una Europa mejor. Segura estoy de ello y así os lo deseo. Muchísimas gracias y feliz aniversario. Gracias. 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 Vamos a intentar hacer presentaciones breves, al menos por mi parte, para luego tener una posibilidad de un pequeño debate que traduciremos inglés-español. Bien, simplemente yo quería subrayar que estamos en el 40 aniversario, como todos sabemos. Estamos muy felices de compartirlo antes de compartirlo aquí, como hemos dicho en la presentación, y que vamos a hablar de la convergencia de los perfiles y oportunidades de los ingenieros europeos, que como ha dicho la presidenta, la figura del URIJ, que llevamos desde nuestro Comité Español en Europa. En nuestro Comité Español hay que recordar, y estáis aquí la mayoría presentes, que el trabajo no es de este presidente. El trabajo es de un equipo formado por Luis Manuel, formado por Raquel, formado por Rubén, por María, por David, por José María, que también está por allí, por Francisco Javier, que también está por allá. Es todo un equipo, no sé que me estoy dejando, Rafael, es todo un equipo que hace posible que estemos aquí, junto con muchos antecesores que también nos estáis acompañando. En este aniversario, yo quería poner de relieve, cuando he hecho una imagen mundial, es que el mapa mundi no es lo mismo el mapa mundi de ingeniería que el económico, que el físico. Los tamaños son dispares. Y en esa disparidad tremenda, pues tenemos que, por ejemplo, en empleo, en recursos humanos, pues cuanto más azul marino en el grabado, cuanto más oscuro, when more dark, is more unemployment. Hay más desempleo. Y el aspecto que presenta España es lamentable. Entonces, esto ocurre en el empleo en general. El empleo joven en España, que es esa figura que hay ahí, está por encima del 45%. No ocurre así con el empleo de ingenieros. El desempleo de ingenieros en España es menos de 5%. El desempleo en España, mientras que el desempleo juvenil está por encima del 45%, el desempleo de ingenieros está en torno al 4 o 5%. Es distinto. Pero con una curiosidad, y es que los españoles viajamos, los ingenieros españoles, vamos mucho al extranjero a trabajar, porque estamos muy solicitados. Creo que en Alemania los ingenieros españoles están muy demandados. Así las cifras nos hablan de que con una tasa global en España de más del 16%, en descenso, claro, afortunadamente, pero seguimos siendo los campeones de Europa de paro todavía, se marchan desde el año 2012 algo así como 55.000 personas al año que estamos exportando. Y son personas que tienen que ver con el conocimiento. No es muy interesante estar exportando ingenieros porque yo creo que es más que lamentable. Pero sí que demuestra la categoría y el reconocimiento de nuestros ingenieros a nivel internacional. Así lo dicen las cifras de Eurostat, OCDE y Organización Internacional del Trabajo, donde los empleos más demandados son ingenieros informáticos profesionales de salud y comerciales. Pero los primeros están los ingenieros. Bueno, hay una serie de pirámides contradictorias en España. En España, la formación profesional y los estudios ingenieros están en pirámides invertidas. Nosotros necesitamos en España más ingenieros y más estudiantes de actividades profesionales, pero ofrecemos demasiados titulados en bachiller y necesitamos muchos más titulados en ingeniería y en formación profesional que lo que ofrecemos. Entonces, son cifras del Instituto Nacional de Estadística y cifras de demandas sectoriales. Entonces, está trastocada la pirámide. Dice Europa, y nos dicen que el compromiso, ha hablado la presidenta de la ética de los ingenieros y el compromiso de los ingenieros, la competencia y compromiso para los profesionales de la ingeniería en Europa, nos hablan de mantener el uso del conocimiento para los ingenieros. Applied theory and practical methods to solve engineering problems. Orientados siempre los ingenieros a solucionar problemas de ingeniería, pero con métodos prácticos. Provide technical leadership and management. Es la carrera que está suministrando más líderes en la gestión del trabajo de empresas. No hablo de más políticos o de más directores generales. Hablo de en la gestión de empresas somos los que más suministramos. Y es una asignatura importante el que estemos ahí dándole esa visión ingenieril a las empresas públicas y privadas. Warranty effective interpersonal skills on engineering. Ese es un desafío que tenemos. Las skills, las habilidades que se necesitan en nuestra ingeniería garantizar. Es un desafío que tenemos en Europa para los ingenieros. Y finalmente, demonstrate commitment to the profession, professional standards and obligations to society and the environment. Estamos totalmente condicionados por el entorno y tenemos un compromiso de dar respuestas y soluciones reales en cada momento. Y eso solo lo dan los ingenieros, ni siquiera los científicos. Somos los ingenieros los que aplicamos esta solución. Bueno, esta es la idea general. Este es el esquema que se utiliza en Europa, en FEANI. El esquema de cómo evoluciona la ingeniería, que no es suficiente con la educación. Education son los títulos que se obtienen en la universidad con programas de ingeniería y training en los programas. Ahora, gracias a Bolonia, hay training en las propias universidades. Pero es que después, en esa competencia profesional global del ingeniero, hace falta también considerar y medir la experiencia profesional en ingeniería. Y además, the review of professionals, la revisión permanente de la ingeniería. Y además, trabajar las instituciones de ingeniería, como lo viene haciendo FEANI, en el Continuous Professional Development, desarrollo permanente de los profesionales. Esas son las claves del trabajo que yo creo que en FEANI estamos siguiendo. El Comité Español de FEANI, que es el Instituto de Ingeniería de España, casa en la que estamos. Y el INGITE, casa que también presido, pues, venimos trabajando hace muchos años. Nuestro trabajo ha acabado en leyes muy importantes que han determinado las fichas con las que actualmente se estudia la ingeniería. El Real Decreto 1393-2007 es la transposición a España de los criterios de Bolonia y las órdenes CIN son las fichas por las que se rigen nuestros programas de estudios universitarios. Todo esto lo hemos compartido, esa foto es donde se creó todas estas leyes en un acuerdo, en una mesa de tres patas entre la Secretaría de Estado de Educación, los rectores, alguno estaba en esa mesa, los rectores y los decanos de los colegios de ingeniería y los rectores de universidades. A partir de ahí, sí que se logró, creo yo, en aquel primer momento, seguro que los que estamos lo coincidimos, que FEANI sea the voice of Europe's engineers, que la voz de los ingenieros europeos llegase también a las estructuras de los estudios de ingeniería en nuestro país. Y así se ha logrado, no me lo estoy inventando, si somos estrictos y vemos como en los países más grandes de Europa y en la inmensa mayoría, pero en los más grandes que son Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España y los demás, Portugal, etc. Todos hemos uniformizado, hemos armonizado las formaciones de bachillerato, de formación profesional, Technical Cycles, Vehicles y los ciclos universitarios de grado y máster. Está toda Europa en un lenguaje común que estamos compartiendo en modelos comunes a las mismas edades de los mismos estudiantes y de los mismos recién egresados o nuevos titulados de ingeniería. Es un esquema común con distintas denominaciones en cada país, pero es el mismo esquema que se cumple en los grandes países de Europa. Si analizamos país por país, de todos los países europeos, veremos que la formación en ingenierías de grado y máster viene a ser coincidentes, las de grado en 3-4 cursos y las de máster en 1-3 cursos. España está en el centro de todo, 4 cursos, 240 ECTS, 240 ECTS, 240 ECTS es un modelo común para los países europeos y 2 años para el máster. Es ese modelo común en el cual se puede ver país por país y es ese modelo que nos puede hacer competitivos. Si analizamos la competitividad, la competitividad de los países, no me voy a comparar con España, me voy a exagerar. Vamos a compararnos con China, la primera potencia mundial. Sí, habéis oído bien, la primera, no la segunda. Entonces, China es un país que está evolucionando gracias a la ingeniería. Los egresados de ingeniería tienen cabida en las industrias y la transferencia tecnológica tiene un gran papel en ese país. que la ha convertido en que cada año egresan en China 300.000 ingenieros, mientras que estamos hablando que en España somos 30.000, ¿vale? A grandes rasgos. Y también la situación en los países en vías de desarrollo distintas de los países desarrollados, donde los ingenieros no son tan valorados y eso frena el desarrollo nacional. Hay una correlación entre lo que valora una sociedad a sus ingenieros con el desarrollo económico y tecnológico de un país. Eso es lo que quería denunciar con este tema o anunciar con este tema. Bueno, para ir completando cuestiones, decir que el modelo de grados y másteres de los consejos de las ingenierías españolas, pues están funcionando bastante bien. Estamos capacitados profesionalmente para acceder a los títulos de ingeniería en grados y másteres de manera muy competitiva y reconocida en Europa. Hay multitud de instituciones, algunas estáis invitadas esta tarde, que estamos trabajando esta serie de cuestiones. No solo FEANI, sino también EUROCADRES, que está esta tarde con nosotros, está en esta mesa con nosotros. Los alumnos, la Federación Mundial, los proyectos EURES, la Red Europea de Acreditación, los programas del pasaporte europeo, de la European Professional Card y las certificaciones, los modelos de certificación que estamos viviendo cada día más. EUROCADRES, yo he copiado, de los que sabéis, y he visto que EUROCADRES dice que Tenemos un gran desafío para los ingenieros que es hacer atractiva nuestra carrera. Eso dice EUROCADRES. Y EUROCADRES believes that our strong European economy will be reached by supporting higher education and research. La gran investigación europea, la gran economía europea se alcanzará si le damos apoyo a los estudios de investigación en ingeniería. También dice CDFOP que The technological advanced globalization and integration of migrants pose new challenges to the labor market and have prompted our think about the skills needed and how to develop them. Cómo desarrollar las actividades y cómo aplicar al mercado las iniciativas en ingeniería. Todo esto es válido para toda la Unión Europea. Finalmente, en INGITE, que es la asociación que presido, en España, las asociaciones, consejos y colegios que participamos en INGITE compartimos que los grados en ingeniería tienen que ser titulaciones atrayentes para los estudiantes españoles. Ahí está el gran fallo de la ingeniería española. Tenemos, en España, un alto nivel de vocación, de implicación para estudiar ingeniería. Los jóvenes no están motivados a cumplir estudios de ingeniería. Este es nuestro primer problema en España. Nuestra vocación es ofrecer a la sociedad soluciones útiles para desarrollo a partir de nuestros proyectos de ingeniería aplicados a las necesidades humanas. Hay una serie de niveles donde se reconoce a nuestros ingenieros. Hay una novedad de esta misma semana, una novedad de esta misma semana. Es una nueva recomendación del Consejo Europeo que van a hacer, que viene a resumirse, está recién publicada, se puede enlazar incluso. Que viene a resumirse, es una recomendación del General Consi, del Consejo Europeo, del Consejo de Europa. Bueno, evidentemente no lo vamos a abrir, pero que está recién 22 de mayo. Que dice que va a editarse una recomendación para promover el reconocimiento mutuo de la educación superior y los estudios más altos de secundaria. Promoting automatic mutual recognition of higher education and upper secondary education diplomas and the outcomes of learning periods abroad. Se va a defender ese reconocimiento en cada país y facilitar el reconocimiento internacional en programas como Erasmus y similares. Esto es una recomendación que se acaba de anunciar la semana pasada, que se va a poner en marcha a nivel global en Europa. Tenemos que estar en estos sitios. Habla, no quiero entretenerme con esto, habla de que el horizonte es 2025. Se está dibujando para que en 2025 haya un real intercambio de formaciones profesionales, de esos ciclos más altos de la secundaria y últimos cursos de institutos y de toda la ingeniería. Creo que ese es el gran desafío para que en la ingeniería haya más ingenieros, más vocaciones, más mujeres y más presencia de la sociedad en la ingeniería. Ya que la ingeniería da tantas soluciones a la sociedad. Bueno, poco más. Ah, sí, esta es quizá la última y quizá la más importante. Ya hay en marcha instrumentos y herramientas, different European tools to facilitate the mobility. Hay distintas herramientas para donde se pueden, como podéis ver ahora mismo en directo, que por eso me he traído mi ordenador, donde podemos ir a internet y comprobar país por país. Hay páginas interesantísimas, oficiales, donde podemos seleccionar un país, no sé si se ve bien, podemos seleccionar un país y ver la profesión que queremos y ver toda la formación que hay y todas las estadísticas de cada país. Todo esto existe. Se puede chequear... A ver, ¿qué va a hacer esto? Se puede chequear las profesiones reguladas. También hay páginas donde se puede comprobar cómo evolucionan las tarjetas europeas, el intercambio, ese reconocimiento que nos anunciaba también la Presidenta de la Unión Profesional, de las tarjetas europeas, de cómo identificarnos, de cómo usarlas, de cuál es el procedimiento de conseguirlas, solicitarlas online, chequear, etcétera, etcétera. Todo esto está totalmente vivo. También es posible ver FEANI. FEANI, pues es una realidad de la ingeniería que se está explicando esta tarde porque es el 40 aniversario en España. Pero es que FEANI en Europa, pues es, si abrís su página web, veréis todas las posibilidades que ofrece para llegar a ser ingeniero, las noticias de los ingenieros, las estadísticas, etcétera. Tenemos en FEANI dos enlaces más, el EURING, que se ha citado, lo ha citado también la Presidenta, de que somos en Europa cerca de 40.000 euroingenieros, en España cerca de 4.000, y que no para de crecer y que es como un reconocimiento desde una plataforma objetiva de toda una carrera profesional, porque esto se puede ir midiendo a lo largo de la vida. Eso es el título EURING, la acreditación EURING. Ahora, como novedad, bueno, y luego tenemos el registro ENAE, que es la red de acreditación de las escuelas europeas donde se mide los programas de estudios de las distintas escuelas. Pues hay una página que es la ENAE, European Network of Accreditation Studies of Engineering, donde se está convergiendo en una lista común para las escuelas de ingeniería, que es, esto es nuevo, la European Engineering Education Database, una base de datos común que se está armonizando. Esta es la noticia, por supuesto, de todas estas páginas. Que se están armonizando los registros de las escuelas europeas, que vienen a converger también los de ENAE con las propias de FEANI, esto ya no se deja, pero bueno, bien, vale, pues no lo creemos. Está convergiendo en este, ahora sí, se va, ya. Bueno. Aquí, esta es la página exacta del índex de FEANI, donde si introducimos el país, la ciudad y hacemos búsqueda, podemos ver todas las universidades de cada país, en cada ciudad, de lo que se estudia de ingeniería en cada uno de ellos. Y esto es lo que se llama, esta es la hoja oficial de FEANI, la European Engineering Education Database que mencionó hace un año. Y bueno, pues esto es, que está todo vivo y que lleva una serie de procesos y estas son nuestras instituciones de ingeniería, que cuando se dice, hay colegios en todo el mundo, ah, pues es que no hay colegios, hay asociaciones, dicen, no, hay distintas denominaciones para figuras parecidas a nuestros colegios y asociaciones. Normalmente, el título universitario conduce a la profesión en España, pero en el resto del mundo se hace uso de estos colegios y estas asociaciones para conducir a la profesión en ingeniería en la mayoría de países. En todos los que aparecen de color verde, es que se hace ese uso. Por ejemplo, en la Orden de los Ingenieros, en el Consejo Nacional de Ingenieros, Superiores de France, en el Engineering Council, en la Institución de Ingenieros Holandeses, en la Verein Deutsche Ingenieurkammer, que es de donde viene Lars, y el Consejo Nacional de Ingeniería, la Cámara Griega, Great Chamber, etcétera, etcétera, etcétera. Los consejos y colegios de ingeniería es la figura que en España pretende tener esa habilitación profesional. Esta es la presentación que quería hacer, creo que he intentado mostrar un mapa global de cómo evoluciona todo esto, perdona que al final sí que he tardado, y vamos a pasar la palabra al siguiente ponente. Sobre tu intervención, yo intento introducir tu profil. Muy breve, posible. La última ponente, 47 años, marriot, una persona, en la educación de la educación y transqualificación, en Abitur, en el programa de la faca, en el profesor de Boshun, en el profesor de la ingeniería de la diplomacia, Ingenier, Mechanical Engineering, Business Economist, de la Chamber of Industry and Commerce, with focus on marketing, y sus profesional milestones, su experiencia profesional en la VDI, en la Ferain-Doch-Engineer Association de los Ingenieros Alemanes, en distintas etapas recientes, y la más reciente, por no extenderme mucho, miembro, member of the management of BDI, Ferain-Doch-Engineer, and divisional director, professional and society, in the division of professional society, that is in charge of the entire educational and professional work of BDI. Thank you very much. Dear presidents of the Spanish Engineering Organizations, ladies and gentlemen, before I start my very short presentation, I would like to use the opportunity to congratulate the president of the Spanish National Committee of Fearni, and all members of this committee to their 40th anniversary. And I think that this committee is a very important one, because this committee brings together the interest of all Spanish engineers, never mind which specialization, never mind whether bachelor or master of all the engineers. And I think this is a difficult task in such a big country as Spain, with a tradition of many associations of engineering in the disciplines, but it's a very important task. And this committee is doing this, in my opinion, very successful, to discuss the situation, to discuss the task, to find out similarities from all, to find out the difference from all, and to represent the engineers as the Spanish engineers with these results in Europe. And I'm active in Fearni since many years, and I think I can say you are doing this in a very successful way, and my warmest congratulation to this. With this start, I would like to use my minutes here to tell you a little bit more what we... Do it from here. Yes, okay. What we discuss in Germany, in the German Association of Engineers in the moment, and for us, the very biggest task is the field of digitalization. And what does digitalization mean for the engineers, and what does digitalization mean for engineering education? And just to start, I want to give you two... Just some... Yes, perfect. Thank you. Just some words. Ms. Carla Fiorina, the former CEO of Hewlett Packard, says, everything that can be digitalized will be digitalized. And I think from the point of a CEO of a big technical company, this is completely true. At the same time, it can be a little bit... alarming for people. Second thing is, and this is from a German publicist, he says, digitalization is changing nothing but everything. And what does this mean? And I give you two pictures. This picture, it was done 2005, and it's just after the election of a new pop. It's in Rome, and you see the people waiting for being told the results of the election of the new pope. And same situation, eight years later, the next election of a pope, same place, same situation, and you see the people here. And you see the difference. Everyone has a smartphone, everyone has a tablet, taking pictures, taking videos, posting this in time, sharing with their friends, posting to the world, and this is the difference. And what does this mean for engineers and for engineering education? And there are many aspects you can talk about. In our opinion, there are three main trends we have to consider. And I want to tell you about this. And the first trend is, all information is available on the web nowadays. To give you some figures, in 2005, statistics say that about 3% of information was available on the web. 2013, it says it was about 80%, and today it's 98% of information is available on the web. You can say everything is available on the web. You can find everything, but you can't read everything, and you can't consider everything. So what does it mean for engineers also? You have to evaluate the information you find. You have to validate this. Is it true what you find? Is it significant for your task what you find, or is it not significant? So you have to set the right priorities, and you have to reflect your own solution approaches on this you can find. So the information itself is not so important for the engineers, but to work with all the information, this is an important thing, and this is a change of engineering work in the years. Second thing is cooperation between disciplines is getting more and more important. We often talk about new business models in the field of digitalization, and business models mostly doesn't arise in one discipline. New business model arises if you cooperate between disciplines, between companies and universities, or between different companies, and then you come to new business models, to innovation. And this is a very important trend, in our opinion, we have to consider when talking about engineering education. And the third thing we discuss in Germany is that people, or you better say society than people, society have an opinion about what they really need and they want, and they want their expectation to be considered in new products, in results. And I'm not so sure whether this is also as valid in Spain as it is in Germany. In Germany, we have really the trends that society wants to decide on that. And you know that it was a German society seven years ago who made the decision that Germany stops nuclear power plants. It was a society to do so. And it will be the society in Germany who decides will we drive electrical in future or with other fuels or will we drive autonomous or not. This is society decision. So for engineer, this means we have to keep in mind this society and we have to find processes to cooperate with society and to consider their tasks. And these are the three main trends in our opinion. And then we come to engineering education and often I'm asked what do we need then for future? Do we need a generalist or do we need a specialist? And our answer is we need both and we need both in one person. So to be very clear in our opinion an engineer without any specialization is no engineer. Engineering means specialization in one field. But specialization in one field is not enough. At the same time engineers need interdisciplinary skills to address all the trends I showed before. And that's the reason why we discuss this T-shape very deeply at the moment in Germany and T-shape means the shift of the T for the specialization and the other bottom for the interdisciplinary skills. And again every engineer needs both and we discuss at the moment how many specialization do you need and what specialization do you need and what do you need as interdisciplinary skills. and we think that when you talk about specialization information is not the main task in engineering education information is available but to act with the information you find to evaluate it to validate it to be able to validate it that's important for the engineers and that's what we are discussing in Germany at the moment. And telling this as it is clear that digitalization affects the whole curriculum and in our opinion it does not make sense just to add or to change a single module you know just to add more informatics to the curriculum or to add a module about digitalization does not make sense it affects the whole the whole curriculum and second is that the aspects of digitalization have to be integrated in the curriculum it is not sufficient just to add them and what does we mean we we don't think it would be wise just to add modules about presentation about collaboration about ethics and so on it should be integrated in the existing modules and the staff should be teached in a way that this is really integrated and the last one is and this is very clear and for the German universities the importance of interdisciplinary skills is arising is enormously arising and this has to be considered when 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 talking about this this is my short intervention to this discussion and I'm happy to discuss this later on with you thank you very much a continuación nos acompaña Paula Paula Ruiz Torres es licenciada en traducción jurídica y jurada de intérprete de conferencias esta doctora jurada nombrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores diplomada en magisterio en lenguas extranjeras por la Universidad de Castilla-La Mancha doctorada en lingüística aplicada en la traducción de la Universidad de Castilla-La Mancha es sido profesora funcional en enseñanza secundaria secretaria regional de enseñanza pública Castilla-La Mancha representante regional de UGT en el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha también en el Consejo Escolar Regional miembro del Departamento de la Mujer profesora asociada de la Escuela de Magistria en la Fundación de Letras del Campo de Ciudad Real coordinadora confederal de la Unión de Técnicos y Cuadros de UGT miembro del Comité del Consejo Confederal de UGT que por cierto nos acompaña su antecesor asobadamente conocido Mazarrón representante de Unión de Técnica de Cuadros en los programas Start Pro Móvil Net and Fernanet Red de Mujeres en Eurocadres miembro del Comité Ejecutivo de Eurocadres que es el ente europeo la organización sindical que representa 6 millones de profesionales y directivos en Europa vicepresidenta de Eurocadres a nivel de Europa y responsable de la red Fernanet de Eurocadres se me está pasando el sol o sea que quiero poner como presentación con diapositivas pero para ir pasando yo con el versor vale sí pero es que creo que se me está pasando el sol no no bueno en primer lugar quiero comenzar dando las gracias a José Javier Medina si se me está pasando solo lo puedo poner de la manera anterior y pasar las diapositivas una por una es que tengo que ir hablando a la vez que bueno yo creo que se ve bien después se lo voy a decir pues quiero comenzar dando las gracias a José Javier Medina presidente del Comité Español de la FEANI y de INGITE por invitarme a la celebración de este 40 aniversario a participar en esta mesa redonda con unos ponentes de tan altísimo nivel quiero comenzar diciendo que la relación que mantenemos desde la unión de técnicos y cuadros de UGT donde soy coordinadora confederal y desde Eurocadres donde ostento una vicepresidencia como ha dicho José Javier y Eurocadres en la organización sindical europea que representa seis millones de profesionales y directivos no se oye bien a seis millones de profesionales y directivos en Europa nuestra relación con los colegios profesionales y con unión profesional ha sido siempre muy estrecha esto vinculada específicamente al hecho de que en ambas organizaciones siempre hemos sido conscientes de que las líneas de actuación de los colegios profesionales y de las organizaciones sindicales corrían caminos paralelos para confluir en la doble condición que reúnen a los trabajadores a los que representamos la de personal cualificado por un lado y la de trabajador cuyos derechos deben ser recogidos en la negociación colectiva dicho esto voy a empezar mi intervención hablando sobre la necesidad de respuesta a una demanda social que exige que las organizaciones sindicales hablemos de la digitalización la era de la tecnificación y las consecuencias que van a tener para las condiciones laborales de los profesionales y directivos en este caso en el foro que nos ocupa hoy de los ingenieros así como por los nuevos sectores estratégicos y nuevos yacimientos de empleo en los que sin duda alguna los ingenieros van a tener un papel fundamental antes de pasar a hablar del tema específicamente voy a dar algunas pinceladas sobre la cuarta revolución industrial la de la era digital y tecnológica y lo que implica para el nuevo mundo del trabajo y para los nuevos perfiles profesionales me voy a permitir denominarlo trabajo 4.0 o 8.4.0 tal y como apunta el ministerio de trabajo alemán en sus libros verde y blanco que son el Grundbuch arbeiten y Weiss arbeiten o libros verde y blanco creo que mi compañero aquí de mesa me entiende manuales que se han utilizado en Alemania para evaluar cuál es el estado de la cuestión en cuanto a la digitalización y lo que va a afectar para el mundo del trabajo cuando estamos hablando del trabajo no estamos hablando solamente del mundo del trabajo del presente y el mundo del trabajo del futuro sino que estamos hablando de un cambio en la cultura laboral antes se aspiraba a tener un trabajo a lo largo de toda la vida posteriormente se pasó a que fueran varios los trabajos que desarrollábamos a lo largo de la vida y en la actualidad se compatibilizan varios trabajos para tener una mínima subsistencia y ahora bien en este contexto digital y el tema que nos ocupa hoy los ingenieros son los pioneros en la innovación y en el desarrollo tecnológico yo planteo las siguientes preguntas y voy a hacer referencia a la intervención de la presidenta de unión profesional y del compañero anterior ¿cuáles son los retos a los que se van a enfrentar los futuros ingenieros los ingenieros desde el mañana? pues bien las universidades van a desempeñar un papel fundamental en la preparación de los ingenieros del futuro los sistemas de educación superior necesitarán modernizarse y abordar nuevos enfoques en la enseñanza además será necesario provocar un nuevo interés por los estudios STEM para garantizar que haya un suministro suficiente de ingenieros en el futuro en el nuevo mundo del trabajo y en un entorno en constante evolución las competencias en innovación serán esenciales para los graduados y los profesionales de la ingeniería en el futuro debemos centrarnos en conocer por un lado en qué medida las cualificaciones profesionales de la ingeniería satisfacen las necesidades de cualificación de los empleadores y por otro el papel que la educación superior desempeña en el desarrollo regional y su importancia en la innovación todos ellos son temas estrechamente relacionados con el nuevo programa de la comisión europea para reformar el espacio europeo de educación superior y podemos decir con claridad que invertir en las personas es el camino a seguir para romper barreras pero no bastará simplemente contender puentes entre las universidades y las empresas porque eso no garantiza la cooperación la cooperación solo se va a producir cuando las personas se conozcan mejor y confíen las unas y los otros y para ello habrá que propiciar espacios en los que confluyan estas dos circunstancias por un lado la universidad tendrá que prever cuáles serán las habilidades más demandadas en el siglo XXI y tendremos que serán la creatividad la innovación la adaptabilidad y el pensamiento crítico que ya debería ser parte del plan de estudios puesto que los estudiantes deberían entender que la versatilidad es una estrategia clave y que la agilidad intelectual es intemporal en la educación cuatridimensional una educación que permite seguir siendo relevante en tiempos exponenciales y que incluye el conocimiento las habilidades el carácter y el meta aprendizaje es decir cómo aprendemos y para qué lo aprendemos la ingeniería es mucho más que una ciencia aplicada ya sea en el desafío de cumplir con los objetivos globales del dióxido de carbono abordar la escasez de viviendas abordar los enigmas morales relacionados con el desarrollo de la inteligencia artificial no existe debate político global local o decisión diaria en el que la ingeniería no desempeña un papel fundamental la esencia de la ingeniería está en su práctica por lo que preparar a los estudiantes de ingeniería del futuro es fundamental y en un mundo de algoritmos y robots cómo podemos asegurar que los ingenieros del futuro aborden las cuestiones éticas sociales y otras cuestiones fundamentales para dar forma a una sociedad de futuro sostenible pues bien la ingeniería en su propia esencia pretende tener un impacto en la sociedad ya sea construyendo puentes o creando plataformas de medios sociales la intención es mejorar hacer crecer la economía y proteger a las personas y el medio ambiente y aunque el objetivo de la ingeniería en muchos casos se manifiesta simplemente o se evalúa en tener unos resultados de ingeniería exitosos las consideraciones éticas más amplias en la profesión de la ingeniería son importantes y no nuevas por cierto desde Eurocadres hemos promovido una campaña de protección a todos aquellos que estando en el seno de una organización de una empresa y que reúne fundamentalmente el perfil profesional de la ingeniería y que tiene acceso a conocimiento especializado y se atreva a denunciar que hay una serie de irregularidades que pueden provocar un daño para la sociedad un daño para la economía para el medio ambiente se atrevan a hacerlo y estén protegidos por la legislación es una propuesta de directiva europea en este momento acaba de salir hace dos semanas pero ya estamos trabajando en que los ingenieros estén protegidos cuando se decidan a hablar de la ética de la empresa en la que están trabajando y dicho esto y hablando de ética ya Thomas Edison dijo que la no violencia conduce a la ética más elevada que es la meta de toda evolución y hasta que dejemos de dañar a todos los demás seres vivos seguiremos siendo salvajes en toda la profesión de la ingeniería se reconoce cada vez más que en un mundo impulsado por los datos conectado a nivel mundial y consciente las consideraciones éticas deben ser una parte explícita e integral de la ingeniería y no hay más que ver el desarrollo de los lemas corporativos de empresas como Google que en el año 2000 introdujo el don't be evil el no seas malo como lema de conducta corporativa y en el de octubre de 2015 lo cambió y adoptó el lema do the right thing haz lo correcto y abrió un código de conducta corporativa pero por muy bueno que sea un lema de una empresa no puede cubrir todos los aspectos que deben cubrir la legislación en tanto a la ética de los profesionales la ética debe ser una parte integral de la cultura corporativa y si bien los ingenieros están mejorando nuestras vidas asumen la responsabilidad del futuro de nuestras sociedades y esa responsabilidad es tanto técnica como ética la responsabilidad ética también debe recaer en la dimensión reguladora de los sistemas jurídicos la tercera pregunta que me planteo es ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan los ingenieros y los sindicatos para ser adaptables y ágiles frente a las nuevas demandas así como para ser más creativos e innovadores en las rutinas diarias de trabajo? Pues bien todos tenemos artilugios automatizados y avances tecnológicos inteligentes que ocupan un papel muy destacado en nuestra vida algunos los tenemos como oro en paño y otros son prácticamente una amenaza para nuestro funcionamiento diario y la realidad sobre este tipo de avances tecnológicos ha dado lugar a una polarización de opiniones por una parte tenemos a los fervientes defensores de las ganancias y del otro los detractores porque habrá muchas pérdidas todas las creaciones tecnológicas son consideradas como disruptivas de nuestro modelo de negocio actual y de los mercados laborales y también serán las responsables de crear las nuevas condiciones laborales para los futuros perfiles profesionales en el nuevo mundo del trabajo los objetos de debate en el marco de la cuarta revolución industrial son muchos y muy variados y no son nuevos pero si lo es el interés que suscita y el hecho de que se le esté prestando tanta atención pues bien en el mundo del trabajo 4.0 va a venir marcado por una serie de megatendencias como son voy a pasar rápidamente estamos hablando de digitalización de globalización de urbanismo de cambio demográfico cambio de hábitos del consumidor y de cambio de modelos de negocio teniendo en cuenta esas megatendencias que son las que están cambiando el mundo del trabajo actual podemos decir que el nuevo mundo del trabajo ya está aquí si antes estábamos en la era informativa ahora estamos en la comunicativa hemos pasado del consumo de masas al consumo personalizado hemos pasado de lo colectivo a lo individual de que sean los países de la OCDE los que priman o que sean los BRICS y los MINT antes importaba la cantidad ahora la agilidad antes los trabajadores vivían cerca del trabajo ahora los trabajadores son móviles antes se gestionaban las habilidades ahora el talento y las emociones antes había un jefe ahora el trabajo es colaborativo antes los trabajadores eran asalariados y había más contratos permanentes ahora son autónomos y hay mayor diversidad de contratos antes se buscaba la seguridad de los trabajos y ahora la seguridad de los mercados antes había más homogeneidad y ahora heterogeneidad comprender y asumir todos esos cambios va a suponer un desafío tanto para las profesiones como para las organizaciones sindicales y en relación al empleo como he dicho al principio el debate no es nuevo aunque las opiniones son diametralmente opuestos tenemos una encuesta a Delfi sobre el futuro del mundo del trabajo que dice que hay áreas de incertidumbre sobre todo en lo que respecta a la automatización por una parte se dice que para 2050 el 25% de los trabajos van a ser automatizados que todo lo que pueda ser automatizado será automatizado y irá encrechendo en función de los avances de la inteligencia artificial y la capacidad de aprender de la inteligencia artificial que se va a cambiar el concepto de trabajo profundamente y que el desempleo se va a incrementar en los países más desarrollados y se van a crear nuevas oportunidades de empleo en los países en vías de desarrollo y en esta línea la OCDE en el estudio perspectivas de empleos de 2017 dice que los puestos de trabajo con alto riesgo de automatización es decir los que tienen más de un 70% de probabilidad de ser automatizados a nivel global serán un 9% y para España hace una predicción del 11,7% otros sin embargo creen que la revolución digital el trabajo 4.0 lo que va a traer son nuevas oportunidades ya sea en el sector servicios o en la industria donde el trabajador va a colaborar con las máquinas conformando un nuevo modelo de desarrollo económico con testo o coste marginal en el que se van a crear nuevos empleos y en esta línea Randstad hace una estimación de que la digitalización en los próximos 5 años en España creará 1.250.000 empleos de los cuales 390.000 serán STEM ciencias tecnología matemáticas ingeniería 689.000 inducidos van a desempeñar un papel fundamental en ese sentido los sindicatos debemos colaborar con los colegios profesionales para alcanzar el compromiso de conseguir niveles de formación continua estables y de capacitación de los profesionales en este mundo hiperconectado en el que se está pasando del trabajador del conocimiento al trabajador digital o digitrabajador estoy intentando ir lo más rápidamente posible el mundo ha cambiado drásticamente desde el final de la guerra fría el cambio climático ha sustituido a la aniquilación nuclear como la mayor amenaza para la humanidad la generación de los milenials debe asumir los complejos desafíos humanos como son los de garantizar la seguridad alimentaria la energía sostenible y el acceso universal al agua potable y deben desarrollar como ingenieros el verdadero potencial de los vehículos sin conductor la impresión en 3D la computación cuántica la robótica avanzada y la inteligencia artificial todo ello en un futuro descrito por el foro económico mundial como la cuarta revolución industrial abordar estos retos y posibilidades requerirá equipos multidisciplinares que tengan diversos talentos y habilidades sobre todo equipos que incluyan perfiles tecnológicos y digitales trato con personas a través de la inteligencia artificial y aquellos que estén especializados en marketing y ventas es decir los vendedores técnicos o ingenieros de marca uno de los problemas a los que se encuentra a los que se enfrenta la ingeniería es que socialmente está mal entendida está estereotipada y se les equipara a los ingenieros a que reparan lavadoras que se dedican al mantenimiento de vehículos y que conducen trenes si ser conscientes de la contribución a la sociedad de los ingenieros industriales de los bioingenieros o ingenieros de software solo por mencionar a unos cuantos ingenieros y es que ser ingeniero hoy en día carece de la visibilidad y el merecido reconocimiento por parte de la sociedad los nuevos perfiles de ingeniería deberán disponer de una variedad de competencias y amplios conocimientos puesto que en el futuro la demanda de ingenieros no va a hacer más que crecer la cuarta revolución industrial va a ofrecer nuevas oportunidades a los ingenieros creando muchos más puestos de trabajo para ellos ya que hay un creciente interés por parte de la sociedad de que participen en la gobernanza en la política y en los negocios y en ámbitos cada vez más diversos como es el internet de las cosas la inteligencia artificial la asistencia sanitaria o contribuyendo a marcar la diferencia en temas como la sostenibilidad y el desarrollo en las ciudades inteligentes los ingenieros deberán ser tanto humanistas como tecnólogos realizando diseños de ingeniería teniendo en cuenta la sociedad y sabiendo y siendo conscientes de cuáles van a ser las repercusiones a largo plazo de las decisiones que tomen en el ejercicio de su profesión tendrán que combinar en su formación la práctica con la teoría desarrollando esa multidisciplinariedad de la que hablaba anteriormente las facultades van a tener que formar a ingenieros del renacimiento los nuevos Leonardo da Vinci devolviendo la enseñanza a la ingeniería sobre los a los principios sobre los que fundó sobre los que se fundó que son la práctica y la teoría con un currículo mucho más amplio que reequilibre el conocimiento técnico con el aprendizaje práctico creando alianzas que permita a los futuros ingenieros aprender conceptos como la comercialización o la propiedad intelectual además habrá que cambiar a quienes se enseñan porque en las últimas décadas las mujeres están intentando alcanzar puestos de responsabilidad en las empresas y en la sociedad y los gobiernos se han dado cuenta de que incluir a las mujeres en las juntas directivas y en equipos de dirección tiende a producir una mejora en la toma de decisiones sin embargo aunque hoy en día en las facultades de derecho y medicina suelen ser mayoritariamente las mujeres las que cursan estos grados dista mucho de ser así en las ingenierías donde solamente alcanzan un 20% la enseñanza de la ingeniería se está perdiendo la carrera por el talento femenino y las sociedades están perdiendo la oportunidad de tener la perspectiva de las mujeres para resolver problemas hay algunos factores como en la ausencia de proyectos motivadores el acoso y el aislamiento por parte de los compañeros en los equipos de trabajo que contribuyen de manera significativa muchas de las mujeres dicen que en sus equipos de trabajo las discriminan y solamente les dan tareas administrativas mientras que los cargos de responsabilidad en los proyectos se les deja a los hombres en un momento en el que necesitamos más ingenieros no estamos aprovechando el 40% de nuestro capital intelectual y alguna de las razones puede ser porque puede ser que se vendan en términos de juguetes de niños aviones y coches rápidos o infraestructura masiva túneles y puentes esto es solamente un ejemplo no voy a pasar uno por uno porque ya me estoy pasando del tiempo lo siento son algunas de las profesiones del futuro a que se van a dedicar y cuáles son las carreras afines tenemos fabricante de partes del cuerpo y todas las ingenierías afines nanotecnología en medicina e implantes las mezclas de granjeros y farmacéuticos que se dedicarán a la modificación genética el cirujano de aumento de memoria el especialista en reversión del cambio climático aquel que se va a dedicar a buscar alternativas ecosostenibles al transporte y el control de la privacidad y la seguridad en internet lo que está claro es que se va a producir una transformación de los sectores y de las actividades que requerirán nuevos perfiles profesionales como son por ejemplo experto en analítica web community manager director de marketing científico de datos especialista en motores de búsqueda editor de contenidos arquitectos big data todo lo que tenga que ver con la información en la nube la seguridad informática el mantenimiento de redes la ingeniería robótica o mecanotrónica ya estoy terminando el impacto de la tecnología en el nuevo mundo del trabajo va a estar marcado por la necesidad de aumentar las capacidades de las personas por la automatización y robotización del trabajo por la disponibilidad de la información en tiempo real en la red y por la digitalización de la economía y entre las habilidades más demandadas se van a encontrar la colaboración la gestión del cambio las técnicas y orientación de resultados y en este ambiente los digitrabajadores los ingenieros se van a encontrar en contextos en los que habrá sobrecarga de trabajo un control de 24 por 7 a través de las nuevas tecnologías correrán riesgos psicosociales y habrá flexibilidad para trabajar desde lugares remotos sin duda alguna la digitalización ya está desafiando los nuevos modelos empresariales y el mundo laboral va a seguir digitalizándose en los años venideros pero algunas preguntas que nos planteamos hoy y que seguramente encontraremos respuesta en el futuro serán ¿qué trabajos se perderán y cuáles van a ser creados? ¿cuáles van a ser sustituidos por la inteligencia artificial y cuáles son aquellos que no van a poder ser sustituidos por la inteligencia artificial y si el trabajo virtual será una realidad para muchos trabajadores? Tendremos que replantearnos la cooperación en materia de competencias digitales el aprendizaje a lo largo de toda la vida el papel de la inteligencia artificial y el papel de los ingenieros en la consecución del desarrollo sostenible en especial en lo relativo a las ciudades inteligentes si el proceso de transformación ha de ser el que dirija a la sociedad a un estado de mayor prosperidad que el ahora conocido tendremos que alcanzar compromisos sociales que incluyan que los trabajadores en este caso vosotros ingenieros podáis conseguir una mejor conciliación de la vida laboral y personal encontrar mejor formación inicial y continua que tengáis trabajos decentes seguros y con salarios dignos y cobertura social una tecnología que facilite y que no sobrecargue y protección de datos de los empleados el mercado laboral como vengo diciendo va a experimentar muchos cambios en el futuro y necesitaremos más información de cómo se van a materializar quiero finalizar diciendo que sin duda alguna la era digital va a ingenierizar el futuro y bueno mis felicitaciones a Feani por este 40 aniversario y bueno que cumplan mucho más ponerme a vuestra disposición y espero que sigamos colaborando como lo hemos hecho hasta ahora Muchas gracias Muchísimas gracias Paula una demostración de que el mundo es cada vez más global y más rápido es que ha surgido aquí una urgencia como habéis visto en la mesa y que ha pasado y es que el año hemos tenido que adelantar un vuelo ha salido urgentísimo hacia Berlín y esta noche estará solucionando un problema urgente así que el otro ponente intervendrá al final porque se ha ido a llevar al aeropuerto porque tiene los trastos en su coche Pasamos a la siguiente mesa pero antes yo creo que merece una oportunidad de que si queréis preguntar alguna cuestión o poner en manifiesto alguna cuestión de forma breve hagáis uso la digitalización la digitalización al final dentro de a medio plazo generará más puestos de trabajo que los que existen actualmente y mi preocupación está en la transición si en la transición se perderán en valor absoluto puestos de trabajo o seríamos capaces de que haya un crecimiento continuo Bueno desde las organizaciones sindicales estamos trabajando en la formación hacia la transición de la digitalización en el siguiente sentido estamos apostando por una formación transitoria y por convenios colectivos que incluyan la posibilidad de que aquellos trabajadores que se ven desplazados del mercado laboral precisamente por la introducción de una alta tecnificación en sus empresas no se queden desplazados sino que estén incluidos en ese sentido una pena que se haya ido el compañero alemán porque conozco la experiencia de algunas empresas como son Bosch y Volkswagen y lo conozco además porque he estado en las plantas y porque he estado en Alemania visitando a gente de secciones sindicales que trabajan precisamente en ese sentido los convenios colectivos lo que van a intentar es que esos trabajadores o bien se integren o se adapte su trabajo hasta que llegue el momento de su jubilación y no queden desplazados ni se vean abocados a una jubilación anticipada e indeseada porque no estén a la altura de lo que se le pide la empresa la empresa tiene que ser plenamente consciente de que en la era digital tiene una responsabilidad para con los trabajadores no puede esperar que sus trabajadores se formen solos en su tiempo libre le tienen que dar una formación que debe ser obligatoria y no imponer ningún modelo de negocio para el que el trabajador no esté preparado por culpa de la empresa porque hay muchas veces en las que se culpa al trabajador y se le despide porque dices que no estás preparado no, no estoy preparado no cuando se introduce una tecnología en la empresa esa tecnología no es neutra tiene un objetivo el objetivo es el que ha determinado el empresario que la ha introducido si la ha introducido tiene una responsabilidad para con el trabajador que ha venido desempeñando su trabajo a lo largo de los años y que ha venido rindiendo y repercutiendo económicamente en la empresa para mantenerlo ya sea a través de formación continua o ya sea a través de unas condiciones que le sean favorables y no hagan que esté desplazado y en ese sentido a nivel europeo y a nivel estatal desde UGT de la Unión de Técnicos y Cuadros estamos luchando para que esos trabajadores los de la era digital los de la tecnificación profesionales y directivos no queden desplazados del mercado laboral siendo muy conscientes de cuáles son las repercusiones para las condiciones laborales de la Cuarta Revolución Industrial no sé si respondo un poco a la pregunta ¿Alguna otra cuestión por favor? Pues vamos a pasar como tenemos prisa pasamos a la siguiente mesa muchísimas gracias Paula muchísimas gracias todos por vuestras preguntas también A vosotros ¿Tú eres Juan Manuel? ¿Tú eres Juan Manuel? ¿Cuál es Juan Manuel? Pues sí es amigo mío de toda la vida y me dijo no, no, sí sí lo tenía apuntado pero que no ha visto a la Secretaría si lo tenía apuntado lo tenía apuntado por qué no sé que te has traído de no sé de dónde te habrás traído vale tú estás en esta mesa además sí, sí bueno la guía me ha apretado vicefactor de innovación y transparencia tecnológica ¿puedes contar? sí, sí te toca además ahora mismo sí, sí te vas a autopresentar te vas a decir tu nombre y tu cargo pero ahora te presentas ¿pillas? ¿pillas sí? ¿pillas? ¿pillas? Bueno, vamos a ver. Vamos a continuar. Ahora viene una mesa que yo creo que va a despertar vuestro interés. Es la mesa central de la tarde. Bueno, ya en español todo. Formación de perfiles profesionales y proyectos de ingeniería europeos. Ese es el tema global de la mesa. Hemos pasado de la cosa de los recursos humanos en ingeniería a la cosa de los proyectos, la tecnología, las tendencias y los perfiles profesionales. Tenemos, nos acompañan cuatro personas. En primer lugar, por la Universidad de Rey Juan Carlos, luego por la Fundación España Digital, luego el representante del IE para la cosa universitaria y el entrenamiento y tal. Y luego de la Agencia Espacial Europea, pues la Cuarta Internación. Entonces, vamos a seguir este orden, si os parece correcto. El rector de la Universidad de Rey Juan Carlos, estuve hablando con él hace un momento y nos ha enviado a Juan Antonio Melero. Juan Antonio Melero es el vicerector de Innovación y Transferencia Tecnológica y es ingeniero químico y lo que él quiera presentarse porque acaban de secuestrarle. Muy bien. Buenas tardes, en primer lugar. La verdad, como dicen, pues el rector no ha podido venir porque a última hora le ha surgido un problema y, bueno, me ha dicho que, bueno, como soy dentro de su equipo de dirección, soy de los dos ingenieros que lo forman. Yo soy de telecomunicaciones y yo, que yo soy ingeniero químico. Bueno, y además he estado muy involucrado en lo que sería la elaboración de los grados y los máster dentro de lo que ha sido todo este tema Bolonia. Pues me ha pedido que venga aquí y voy a intentar contaros un poco cómo formamos a los ingenieros en la universidad, en particular la Universidad de Rey Juan Carlos, pero en general en la Universidad Española y qué es lo que buscamos los ingenieros. Además, yo doy docencia tanto en diferentes grados de ingeniería, doy docencia en ingeniería química, en ingeniería ambiental, en el máster de ingeniería industrial y en el máster de ingeniería química, con lo cual, bueno, tengo bastante contacto con ingenieros durante toda su formación. Bien, como voy a enfocar un poco esta breve presentación, básicamente lo que voy a presentar es que cómo formamos a los ingenieros en la universidad, también al hilo un poco de la anterior presentación, que nos ha hablado un poco de qué demanda a la sociedad estos ingenieros. Pues nosotros, además, esa demanda, obviamente tenemos que formar a estos ingenieros. Obviamente no me voy a centrar en la parte técnica, porque entendemos que todos los ingenieros tienen que estudiar ciencias básicas, ciencias relacionadas con la ingeniería. Me voy a centrar más en lo que sería la formación no técnica, es decir, aquellas habilidades que tenemos que fomentar en la universidad y que son útiles para que estos ingenieros sean de utilidad para la sociedad. Obviamente, si es verdad que tenemos que conseguir dentro de esta formación que esta educación sea equilibrada, es decir, tenemos que equilibrar las enseñanzas técnicas con la parte que vamos a decir formación no técnica. Bien, ¿qué buscamos nosotros en la formación no técnica de nuestros ingenieros o qué intentamos, por lo menos, que cuando acaben sus grados o su máster hayan conseguido esta formación? Pues dentro de estas habilidades hay algunas que son muy importantes y además son las habilidades que así establece el Consejo para la Acreditación de la Ingeniería de la Tecnología, el AVE. La primera es la comunicación, es decir, tenemos que formar ingenieros que sean capaces de ser, de comunicar oral y escrito, pues tenga una buena comunicación oral y escrita. Esto, la verdad, un ingeniero que se comunica bien tendrá bastantes posibilidades de éxito profesional. Luego, desde los primeros cursos trabajamos estas competencias en nuestros ingenieros. También, y eso lo ha apuntado la anterior ponente, es importante que sepan trabajar en equipo. ¿De acuerdo? Entonces, desde los primeros cursos hacemos que nuestros ingenieros trabajen y desarrollen proyectos en equipo. En equipo, además, porque su vida profesional les va a llevar a trabajar en equipos multidisciplinares, con equipos diversos de formación. No solo van a trabajar con ingenieros, sino van a trabajar con otro tipo de profesionales. Entonces, es importante que desde el principio sepan trabajar en equipo. Luego, también desarrollamos las habilidades interpersonales. Es decir, deben ser los ingenieros que salgan al mercado laboral, tienen que ser capaces de resolver o manejar conflictos de forma efectiva y saber resolverlos. Tienen que también saber delegar trabajo, tienen que saber liderar grupos, tienen que tener una actitud proactiva, es decir, tienen que anticiparse. Tienen que también desarrollar empatía con respecto a otras personas. Todo el tema de la empatía también es muy importante. Luego, también le apuntaba la anterior ponente, todo el tema de la ética, la ética profesional. La verdad es que sí, existen asignaturas en lo que es la formación sobre ética profesional, desarrollar su trabajo en ingeniería de la forma ética y responsable. ¿Qué otras habilidades pretendemos que adquieran nuestros ingenieros? Una muy importante, que es el aprendizaje continuo. Nosotros siempre, además se lo decimos siempre, que lo que les contamos en la formación durante su graduado o durante su máster, solo es una pequeña parte de lo que van a aprender durante su vida profesional. Luego, tienen que estar acostumbrados a tener un aprendizaje continuo. Es decir, la tecnología, como todos sabemos, rápidamente se queda obsoleta y por tanto es importante que ellos sigan aprendiendo continuamente una vez han acabado sus estudios. Eso se lo transmitimos desde el minuto cero de su formación. Importante, que sean creativos. Es decir, para mí un buen ingeniero es el ingeniero que es capaz de aplicar los conocimientos de ingeniería para resolver problemas de forma creativa. Eso para mí sería, es una de las definiciones de ingeniero que realmente me gusta. Es decir, hay que ser creativo. Tú tienes unas herramientas y con esas herramientas, de forma creativa, tienes que resolver problemas de la ingeniería. También intentamos inculcarle eso desde el principio a nuestros estudiantes. Con el tema del liderazgo, que ya lo he comentado. Y un aspecto muy importante también y que cada vez se está introduciendo más en la formación de los ingenieros es el tema del emprendimiento. Es decir, ya en la formación de nuestros ingenieros cada vez intentamos que haya, asignaturas es difícil porque realmente es complicado, pero sí que haya actividades que fomenten el emprendimiento de nuestros graduados o de nuestros estudiantes de máster. A nosotros nos gustaría que cuando estos estudiantes acaban su titulación fuesen capaces de montar sus propias empresas. Esto en España es complicado, en otros países, bueno, del mundo anglosajón es bastante más sencillo. Pero bueno, ya tenemos ejemplos. Nosotros ya tenemos algún alumno que ha acabado y ya ha montado su propia empresa en ingeniería y bueno, con sus dificultades, pero van tirando para adelante. Eso lo trabajamos, aunque ya digo que es complicado. También otra cosa muy importante que nos gusta es acercar al alumno al entorno empresarial. Es decir, nos gusta que nuestros alumnos, en nuestras ingenierías, todos los alumnos hacen prácticas en empresa, lo cual es complicado buscar prácticas para todos, pero también intentamos involucrar a esos alumnos en proyectos de investigación que se desarrollan dentro de la universidad en colaboración con empresas. De hecho, hay muchos proyectos, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto, es Campus Emisiones Cero, es decir, es crear un Smart Campus, al igual que una Smart City. Llevamos trabajando en ese proyecto los últimos cinco años y los ingenieros que trabajan en ese proyecto son justamente nuestros estudiantes. Estudiantes de arquitectura, estudiantes de ingeniería industrial, estudiantes de ingeniería de energía, es decir, les involucramos en estos proyectos en colaboración con empresas para que conozcan de primera mano qué es el entorno empresarial. También importante, otro aspecto muy importante, es el tema de la movilidad internacional. Es decir, al final, estos ingenieros van a trabajar en un mundo globalizado y es importante que tengan alguna experiencia internacional. Eso es complicado en cuanto a que los programas que tenemos, programas de movilidad internacional, son limitados. Y, obviamente, nos gustaría que todos nuestros ingenieros tuviesen esa experiencia internacional. No es fácil, aunque cada vez lo potenciamos más. Entonces, el objetivo, y además es una de las cosas que nuestro rector siempre está muy interesado en ello, es que cualquier alumno egresado a la Universidad de Rijuan Carlos, no solo en el ámbito de la ingeniería, sino en cualquier ámbito, haya tenido al menos una experiencia internacional de movilidad. Y trabajamos en ello. Concluyendo, y para no extenderme más, ¿qué ingenieros buscamos nosotros de futuro? Pues buscamos ingenieros que tengan vocación innovadora, que sean innovadores, que sean creativos, que sean emprendedores, que sepan moverse en un mundo globalizado, es decir, que se hayan movido fuera de lo que es el entorno nacional. Y todo eso es lo que estamos buscando. Obviamente, relacionado con lo que tú comentabas, todo el tema de la digitalización. En la área en que vivimos es importante que conozcan estas herramientas y las utilicen adecuadamente. También eso ponemos mucho énfasis. Y esto es un poco lo que les quería comentar. Es en lo que trabajamos. La verdad es que, bueno, yo creo que en España se hacen buenos ingenieros y a las pruebas me remito. Cuando nos vamos fuera, nos cuesta volver porque no nos quieren dejar. Es decir, los ingenieros que salen fuera de España, yo conozco más el ámbito de la ingeniería química y la ingeniería industrial y la verdad es que tienen muy buena formación. Y yo creo que la siguen teniendo, aunque ha habido cambios, vamos a decir, con todo esto de Bolonia y todos estos temas. Aunque ha habido cambios en la formación de nuestros estudiantes, yo creo que siguen saliendo buenos ingenieros y además son muy demandados. También es verdad que todavía es un mundo dominado por hombres, aunque no la ingeniería química. La ingeniería química es de las pocas ingenierías donde aproximadamente el 50% son mujeres y probablemente es un ejemplo a seguir. Pero sí es verdad que tenemos, eso es un déficit que se tiene y que yo creo que habrá que ir mejorando en el futuro. Y poco más, solo quería comentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. El siguiente ponente es Fernando Davara, absoluto experto y amigo de las Fuesas de la Ingeniería y que hay que agradecerle que nos acompañe porque siempre pone un punto de conocimiento en los eventos en los que le he visto toda la vida y los que hacen el favor de acompañarnos. Fernando Davara es licenciado en Enseñanza Superior Militar, es general de Brigada de Artillería, retirado, diplomado del Estado Mayor, físico, especialidad de Automática e Informática y doctor cum laude en Ingeniería Informática. Ha llevado a cabo varias actividades investigadoras y ha ocupado diversos cargos nacionales y extranjeros, entre ellos seis años como el director del Centro de Satélites de la Unión Europea, por aquello de la siguiente mesa. Actualmente es presidente de la Fundación España Digital, creo que es un acierto esta fundación, y director de sus foros de ciberseguridad y transformación digital. Es director académico del Máster en Dirección y Gestión de Ciberseguridad de la Fundación AUCAL y de la Universidad Antonio de Nebrija. Académico correspondiente de la Academia de la Diplomacia, donde a su vez es vicepresidente de Relaciones Académicas y de Investigación. Profesor y asesor de diversos másteres y cursos de posgrado, entre ellos el de Ciberdelincuencia, de la Fundación Policía Española, del posgrado de Inteligencia Económica y Seguridad de ICADE, y más consulting y del área de Inteligencia Económica del curso Especialista Universitario en Inteligencia del Instituto General Gutiérrez Mellado. Adelante, Fernando. Gracias, José Javier. Bueno, en principio agradecer la invitación por participar en este evento, tanto al Instituto de Ingeniería de España como a FEANI, y sobre todo a mi amigo José Javier, que ya lo había anticipado. Yo realmente suelo acompañar mis presentaciones de algunas diapositivas, unas cuantas, y hoy casi me alegro de no haberlo hecho, porque después de oír a los ponentes anteriores, sobre todo a Paula, pues digo, iba a quedar de un poco raro. Y lo que he hecho ha sido lo contrario, me he enriquecido a la mía por medio de lo que he oído. Lógicamente, yo represento aquí a la Fundación España Digital, que es una entidad independiente, cuya visión es favorecer, impulsar la digitalización en España de una forma no tan frívola como se suele hacer, sino intentando impulsar que lleguemos a una sociedad digital y también a una economía digital. Y por eso es lógico que me dedique a la transformación digital o a la digitalización. En este caso, incido más en la primera parte del título, es decir, la transformación de perfiles profesionales, con una breve aproximación a la segunda, a los proyectos de ingeniería. Se decía, y lo digo yo también, la revolución digital ha transformado por completo nuestra sociedad. Yo prefiero llamarle sociedad digital, igual que prefiero llamarle web social a la web 2.0. Paula Ruiz le ha llamado la cuarta revolución industrial, así es. Yo insisto, prefiero llamarle la sociedad digital, aunque coincido plenamente en esto, porque es una revolución que ha cambiado por completo la sociedad y nos ha traído una gran cantidad de oportunidades. Pero también está cambiando y transformando algunas de las formas habituales de organizarse. Decía anterior ponente, Mr. Funk, que la digitalización no lo cambia todo, no cambia nada, pero en cambio lo cambia todo. Pues ciertamente, entonces, debemos de pensar en que cómo estas tecnologías digitales van a afectar a los perfiles profesionales. Y a eso es a lo que voy a dedicar toda esta parte de la presentación. Pero, sobre todo, no sé si por mi formación, yo incido muchísimo en el factor humano, incido muchísimo en la orientación social. La tecnología no sirve para nada si no está puesta al servicio del bien común. Si repasamos lo que ha pasado en estos últimos años, podemos ver que grandes estructuras, que grandes empresas, que parecía que eran inamovibles, que iban a llegar muy lejos, grandes compañías, desaparecieron. Y en cambio, pues aparecen algunos otros actores que si le damos un poquito la vuelta a la manivela del tiempo, nos damos cuenta que hace tres días, ni Facebook, ni Google, ni incluso Netflix, existían. Y en cambio ahora, y Amazon, por no olvidarlo, son los grandes titanes. ¿Por qué viene esto? Por el nuevo concepto que tanto se discute estos días de transformación digital. El problema que veo yo en esta transformación digital es que se está, pues creo, llevando erróneamente, está pasando muchos formadores que creen que son mucho más digitales y mucho más modernos si lo que hacen es utilizar las tecnologías digitales, sin darse cuenta de que el discente, no el docente, es un nativo digital y que le mira con una cara de sorpresa pensando porque tengas una tablet o una pizarra táctil detrás de ti, no eres más digital. La transformación digital lleva muchos desafíos y esto afecta no solo a las tecnologías, afecta a los datos, afecta sobre todo a la información y a la inteligencia como aplicación de conocimiento sobre la información y afecta fundamentalmente a las personas. Si pensamos otra vez sobre las nuevas tecnologías, tecnologías muy disruptivas que han ido apareciendo, pensábamos que era el nuevo a más cuando llegó Big Data, pensábamos que era el nuevo a más la computación en la nube y luego pasamos a la analítica de datos, pasamos a la impresión 3D, nos vamos acostumbrando a ello, Paulo ha citado también a Internet de las Cosas y hoy en día estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de robótica, estamos hablando de cripto, empezó con las criptomonedas, ahora hablamos de blockchain con aplicaciones financieras y demás. Entonces, esta transformación para mí no tiene que ser transformación digital, tiene que ser una transformación social provocada por el hecho digital y esto va a llegar a que aparezcan muchas nuevas profesiones, también se ha dicho, y que van a desaparecer una gran cantidad de ellas. Cito también datos que se han dicho anteriormente, se dice que en los próximos años o en los próximos 20 años van a desaparecer unas 700 profesiones que van a ser reemplazadas por máquina, esto significa que desaparezcan millones de puestos de trabajo. Yo no lo veo tan negativo e incluso no lo veo tan dramático porque, como también se ha dicho, la automatización de los procesos está llevando a que aparezcan gran parte de puestos de trabajo, sobre todo, una gran cantidad de puestos de trabajo, sobre todo, lo ha dicho Paula, en el mundo STEM, en el mundo de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería y de las matemáticas. El Foro Económico Mundial estima que más del 80% de los puestos de trabajo que habrá en el 2030 no se han inventado o posiblemente no se consideren actualmente importantes. En este punto, yo quiero hacer un pequeño matiz. Realmente lo importante no son los puestos de trabajo. Si pensamos otra vez en el factor humano, lo importante es la profesión, lo importante es el profesional. Pueden cambiar los puestos de trabajo, pero lo único que debemos hacer es adaptarnos a las nuevas necesidades para responder a ellas. La transformación es en los perfiles, entendiendo como perfil profesional no una profesión, no un puesto de trabajo, sino al conjunto de capacidades que deben tener las personas capacidades y competencias, como se dijo antes, que indican que están formadas para desarrollar activamente funciones y tareas relacionales con tendencias tecnológicas nuevas, de acuerdo, pero con profesiones o puestos de trabajo. Lo importante son los perfiles profesionales y no las profesiones. Que cambien las profesiones, pero que seamos capaces de adoptarnos a los nuevos perfiles. Citaba también Paula antes que el Observatorio para la Emplea de la Digital nos habla de los puestos de trabajo más solicitados por ejemplo, yo había relacionado, buscando en Google, en San Google, había relacionado los más importantes que se están considerando para la gente joven dentro de unos años como el ingeniero de la factoría inteligente, como uno de los múltiples componentes de la suite C, CIOs, CIOs, CTOs y demás, en este caso el CIO digital, arquitectos expertos en el MacCities, experto en usabilidad, director de contenido digital, expertos y gestores de riesgos digitales, directores de marketing digital. Pero, esto no afecta solamente porque podemos pensar entonces lo importante es formación en el mundo digital, pues yo creo que estas nuevas tecnologías como afectan transversalmente a todo, no solamente necesitamos expertos en estas nuevas tecnologías, sino que como subraya la Comisión Europea necesitamos que nos formemos en otras materias donde lo digital impacte directamente como es el emprendimiento, como es la ingeniería, por supuesto, y como es el liderazgo. Y para adaptarse a esto, pues, decía Mr. Funk, lo que no pueda ser digital, lo que pueda ser digitalizado será digital. ¿A qué me lleva esto? Pues, aprovechando esta frase que él ha copiado también como yo, pensemos que hay muchas profesiones que están en peligro de desaparecer y estas profesiones pueden llevar a que los perfiles profesionales también estén en peligro de desaparecer, con lo cual tenemos que adaptarnos al cambio. El mundo actual, la estrategia, cualquier estrategia empresarial o organizacional, la que sea, ya no puede pensar a largo plazo, debe de pensar que la estrategia es a largo plazo pero con facilidad adaptarse a los cambios y por lo tanto es fundamental el papel de la academia, el papel de las entidades, de las corporaciones, de los colegios y sobre todo pensando que este papel es formar, pero formar capital humano, no formar profesionales, respecto a, perdón, no formar solamente profesionales. El segundo tema de la mesa redonda y ya voy acabando, los proyectos de ingeniería, pues, es un tema que conozco bastante bien, voy acabando porque me dice el reloj que acabe, creo que en estos proyectos de ingeniería no es necesario, proyectos futuros no es necesario para nada, no es necesario, no es condición obligatoria incorporar las nuevas tecnologías, deben incorporarse, van a ser un factor de éxito seguramente, lo importante en este caso es innovar, es innovar, dando cuenta que no queda otro remedio que innovar, no inventar la rueda sino innovar y para eso debemos de unir los dos términos posiblemente como he dicho como factor de éxito, tecnologías digitales e innovación, ¿para qué? Para que la tecnología sean herramientas que contribuyan a la innovación, esto posiblemente parezca una obviedad, hace poco en el congreso precisamente de unión profesional decía esto y alguien me dijo es obvio, innovación, tecnología, sí, pero es que en el mundo en que vivimos sobre todo cuanto más joven se es hemos llegado o se ha llegado a un error, a un convencimiento de que la tecnología es el fin y la tecnología no es un fin, la tecnología es un medio que facilita la vida al humano, por lo tanto lo que debemos de hacer es convertir la tecnología en el medio para obtener soluciones tecnológicas que satisfagan necesidades sociales, no para que satisfagan nuestro propio ego como suele pasar en muchos aspectos. Y finalizo entonces pues con una frase que se atribuye a Darwin, yo he leído bastante sus libros y no la he encontrado pero como todo el mundo dice que es así no quiero yo cambiarlo que decía las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más rápidas ni las más inteligentes son aquellas que se adaptan mejor al cambio. Pues si esto lo lleva a una especie concreta, a la especie de los ingenieros y a la especie de los profesionales, perfiles profesionales de la ingeniería no queda torre medio si queremos sobrevivir debemos adaptarnos al cambio. Gracias. Muchas gracias Fernando seguimos ahora venimos a la casa Cristóbal Casados de la casa es el hombre que lleva relaciones internacionales en el IE desde el punto de vista de la Universidad Chain and Business Committee o sea que tenéis un comité que tiene el nombre incluso en inglés que significa vocación internacional y que se habla de ese trinomio espectacular de universidad práctica y negocio yo creo que es muy interesante a ver Cristóbal Casado que nos va a hablar sobre las competencias transversales que las empresas demandan los ingenieros es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por la EOI es miembro del colegio de ingenieros aeronáuticos y presidente del comité de universidad formación y empresa del IE que decíamos 38 años de experiencia en la industria cerca de 4 años en Nisa motor ibérica y más de 34 años en casa Irbus director del centro industrial de Irbus el GITAFE 5 años del programa partnership Airbus con las universidades de España director de desarrollo de recursos humanos de Irbus presidente de la comisión de operadores de la asociación europea de la industria aeronáutica espacial y defensa director de calidad corporativa de ATSCASA subdirector de la dirección de ingeniería de casa líder del proyecto de realización de sistema de calidad de diseño y desarrollo de aviones de casa Cristóbal adelante muchas gracias José Javier presidente de INGITE y presidente del comité nacional de FEANI muchas gracias Carlos presidente del instituto de ingeniería también gracias a los compañeros de las mesas redondas presidente y director aquí presente y a todos los participantes en directo y en streaming efectivamente voy a hablar sobre las competencias transversales que las empresas demandan de los ingenieros he tenido la suerte de que el pasado 13 de noviembre algo colaboré yo con nuestro presidente la asociación para el progreso de la dirección y el instituto de la ingeniería de España firmaron un convenio marco de colaboración con el objetivo de desarrollar actividades y proyectos de interés común para contribuir a la mejora de la ingeniería y de la sociedad el primer proyecto que hemos abordado ha sido la realización de una encuesta a empresarios y directivos asociados a APID sobre las competencias transversales que las empresas demandan de los ingenieros adicionales a las adquiridas en la universidad tradicionalmente para su titulación la encuesta se realizó hace pocos meses entre el 21 de noviembre y el 19 de diciembre con una participación de 528 empresarios y directivos lo que nos permite traer conclusiones para España con un nivel de confianza superior al 95% y un margen de error inferior al 5% hay que destacar que gracias también a APT la participación ha sido muy suficiente en las diferentes comunidades autónomas por lo tanto las conclusiones son aplicables a las comunidades autónomas de España también los datos nos permiten hacer algunos comentarios relacionados con grandes empresas o con la dimensión de la empresa y el número de ingenieros de la misma hicimos 40 preguntas sobre 40 competencias que las clasificamos en 9 áreas competenciales sobre cada competencia preguntamos a los 528 encuestados como valoran sobre su necesidad cara a la necesidad de la empresa y le dábamos 5 alternativas de 1 a 5 1 no necesario 2 poco necesario 3 necesario 4 muy necesario y 5 imprescindible voy a resumir ahora las 9 áreas competenciales según han valorado los empresarios y directivos de mayor necesidad a menor y una clasificación incluyendo las necesidades la valoración de necesario muy necesario e imprescindible el área más valorada con un 96% de los encuestados ha sido innovación desarrollo y creatividad uno de los temas que yo transmito que los empresarios directivos españoles han dicho también lo han dicho algunos de los ponentes anteriores creo que casi todos están incluidos en lo que han dicho los ponentes anteriores en este área se valoraron tres competencias también por este orden capacidad crítica y de pensar out of the box innovación y creatividad y emprendimiento el segundo área más valorada ha sido el de soft skill un 92% de los encuestados en este área han sido siete las competencias trabajo en equipo 99 y medio por ciento de los encuestados habilidades comunicativas y asertividad liderazgo capacidad de motivación empatía inteligencia emocional orientación a los resultados y a la entrega delivery autonomía y plan de desarrollo personal y profesional compromiso y engagement actitud de apoyo a la diversidad la tercera área ha sido informática y digitalización han hablado algunos compañeros sobre ello en esta área las tres competencias valoradas por este orden han sido conocimiento de aplicaciones ofimáticas digitalización y redes sociales la segunda competencia conocimiento sobre gestión informática sistemas corporativos y aplicaciones de gestión empresarial y la tercera conocimiento de herramientas de simulación diseño modelado como por ejemplo MATLAB SABER BIN CAD CAT etcétera el cuarto área más valorada ha sido gestión empresarial el 79% lo han encuestado lo han considerado necesario muy necesario imprescindible aquí valoraron nueve competencias gestión de proyecto y planificación gestión de calidad de proceso mejora continua excelencia gestión del cambio podemos decir capacidad de negociación tener más conocimiento y experiencia sobre business case un problema relevante pensamiento global y experiencia en participación en organizaciones y foros de gestión técnicos sociales y universitarios recursos humanos y gestión del talento para puesto de gestión tener experiencia en más de tres áreas distintas de una empresa tener más conocimiento sobre economía y finanzas finalmente en este área de gestión empresarial sin embargo la mayoría de los encuestados no han considerado necesario para puesto de gestión el realizar un MBA después de varios años de experiencia hay que destacar que las grandes empresas donde hay muchos ingenieros sí que consideran que es necesario tener un MBA pero globalmente pues no ha sido considerado como necesario el quinto área ha sido medio ambiente compliance y riesgos aquí se valoraron cuatro competencias código ético y responsabilidad social corporativa el 87 y medio por ciento de los encuestados lo consideraron necesario gestión de riesgo conocimiento sobre energías y recursos para optimizar el consumo gestión y requisitos medioambientales la séptima área ha sido marketing y ventas que ha sido considerado necesaria por el 72% de los encuestados la octava producción supply chain y logística aquí se valoraron cuatro competencias métodos de producción lean management six sigma conocimiento sobre robotización y automatización y gestión de compra logística y supply chain management en el caso del área de práctica y másteres sectoriales complementarios ha sido inferior al número de encuestados que lo han considerado necesario seguramente porque nuestras escuelas nos dan una capacidad técnica relevante el 62% lo consideraron necesario o imprescindible aquí otra vez para las grandes empresas han considerado esta formación sectorial o práctica sectorial más necesario que la media en el área de idioma y cultura internacional quizás porque de las preguntas que incluíamos en este área cuatro eran sobre diferentes idiomas globalmente solo el 40% de los encuestados lo consideraron necesario muy necesario imprescindible y la razón ha sido que los idiomas distintos al inglés pues no lo consideraron necesario es decir claramente el inglés más del 90% de los encuestados consideran que es imprescindible o muy necesario sin embargo pues otros idiomas alemán francés ruso chino portugués etcétera pues a ese nivel el nivel de necesidad lo consideran bastante inferior también aquí las grandes empresas con grandes números de ingenieros valoran mejor la necesidad de saber otro idioma conocer otras culturas y haber realizado algunos estudios en el extranjero finalmente centrándonos en las competencias valoradas como muy necesarias o imprescindibles como decía al principio cuatro o cinco es decir las competencias que los empresarios los directivos consideran que hay que tener un nivel de notable o sobresaliente aquí hay de las 40 hay 14 a este nivel que la voy a decir una una en una repito un poco lo que he dicho antes pero destaco las 14 con el porcentaje que han considerado los empresarios y directivos como muy necesario o imprescindible la primera es trabajo en equipo el 87% de los encuestados lo han considerado muy necesario o imprescindible capacidad crítica y de pensar out of the box el 84 y medio por ciento innovación y creatividad el 81 y medio por ciento digitalización aplicaciones informáticas y redes sociales el 79% orientación a los resultados y a la delivery el 78% gestión de proyectos y planificación el 77% liderazgo capacidad de motivación empatía inteligencia emocional 71 y medio por ciento nivel de uno superior de inglés digo muy necesario imprescindible 67 y medio por ciento antes como hemos dicho incluyendo necesario era más del 90% lógicamente habilidades comunicativas y asertividad 65 y medio por ciento autonomía y plan de desarrollo personal y profesional 64 y medio por ciento gestión de calidad del cambio de proceso mejora continua y excelencia 56 y medio por ciento considero muy necesario imprescindible capacidad de negociación de emprendimiento y código ético de responsabilidad social corporativa aproximadamente el 50% lo consideran muy necesario o imprescindible ya para terminar mi pequeña presentación como conclusión de la encuesta se puede afirmar rotundamente que a las empresas aparte de la formación técnica buena que notan las escuelas superiores de ingeniería las empresas requieren ingenieros más innovadores con fuertes competencias transversales soft skill y gestión empresarial con conocimientos relevantes sobre las TIC y por supuesto con dominio del idioma inglés esto era todo muchas gracias muy bien interesantísimo ya tenemos que vigilar ese trabajo en equipo las grandes que están por encima de la digitalización del 80% trabajo en equipo capacidad crítica y no me acuerdo si creatividad e innovación esas tres son las puertas pues esas son nuestras skills muy bien interesantísimo estudio y además muy representativo tiene validez social vamos con Carlos Romero Moreno Carlos Romero Moreno es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid ejecutivo MBA por el Instituto de Empresa Business School gerente de la agencia de la ESA de la Agencia Espacial Europea BIC Comunidad de Madrid Programa Europeo de Apoyo a Emprendedores de Base Tecnológica liderado por la Agencia Espacial Europea y ejecutado por la Comunidad de Madrid mentor habitual desde hace más de 15 años en diferentes programas de apoyo al emprendimiento ponente en áreas de emprendimiento e innovación reconocimiento de la excelencia docente Executive Education y E-Business School durante cursos impartidos del 11 al 14 más de 15 años de experiencia en gestión de grandes cuentas dirección comercial y dirección de proyectos adelante creo que tienes una presentación ¿no? Sí ¿Quieres poner aquí? Ah, vale si no se puede control remoto no se pongo no se puede lo primero muchas gracias a la FEANI y al Instituto de la Ingeniería estoy un poco abrumado por el nivel de los ponentes de la mesa anterior y de esta y el enfoque de mi presentación tiene que ver con otra institución muy europeísta de gran tradición donde los ingenieros todo tipo de ingenieros tienen un papel relevante actualmente yo estoy dirigiendo un proyecto muy específico que tiene que ver con muchas de las palabras que han salido en esta mesa con innovación con emprendimiento con tecnología con internacionalización pero en esta presentación me he permitido ir un poco más aguas arriba para entender qué es lo que la agencia y todo lo que digo es extrapolable en general al sector espacial uno de los posiblemente más transversales que tenemos por qué los ingenieros son relevantes tienen un papel estelar en este sector y por qué luego en esa cadena de transferencia hacia abajo incluso llegando a los programas de apoyo a emprendedores que lleva desde la agencia de nuevo los ingenieros son actores clave me he permitido hacer unas slides sobre lo que es la agencia 50 años un poco más que los 40 que cumplimos aquí pero 50 años en Europa con 22 estados miembros es decir creo que es un proyecto de referencia y ejemplo de lo que pretendemos que sea Europa colaborando y un dato por ejemplo más de 80 satélites lanzados a través de esta colaboración de este espíritu colaborativo que además el nuevo espacio 4.0 del que se habla es clave es la interacción público-privada de administraciones etcétera es decir que el objetivo de la agencia espacial es el desarrollo tecnológico siempre orientado a aplicaciones civiles y pacifistas y que la presencia no solamente es europea sino que tiene una presencia mundial gracias a las estaciones de seguimiento y a los centros de lanzamiento de las misiones hay una serie de actividades claves en la agencia están aquí agrupadas en nueve en nueve bloques que tienen un impacto clarísimo en los retos y en la tecnología yo me he permitido vincular el papel de los ingenieros a través de la tecnología pero estoy totalmente de acuerdo en todo lo que se ha hablado aquí de otros aspectos posiblemente más soft donde los ingenieros también son claves tienen que ver con trabajo en equipo idiomas internacionalización aspectos culturales etcétera a nivel de tecnología tenemos desde los programas de ciencia curiosamente el único que es obligatorio para los estados miembros la agencia se financia a través de los estados miembros y la ciencia es el único no negociable es decir hay un espíritu en la agencia de saber saber el origen de la vida saber qué hay más allá de la tierra más allá del sistema solar y buscar soluciones de habitabilidad para el futuro que a lo mejor son necesarias estamos hablando de los vuelos de la exploración de la observación del espacio profundo de las infraestructuras de los lanzamientos etcétera luego lo voy a agrupar de otra manera un poco más intuitiva y detrás de ello que está abajo en el centro está la tecnología un nexo común para el cual los ingenieros de todo tipo son claves decir como pincelada que ese espíritu europeísta que tiene la agencia redunda o se ve reflejado por ejemplo en que más del 85% de su presupuesto está destinado a la contratación en la industria europea es decir que tiene un retorno ese es el retorno directo porque luego hay un efecto amplificador que tiene que ver con que todo lo que se invierte en espacio tiene un retorno mucho mucho mayor pero en general redunda ya en fortalecer la industria en generar sinergias con otros sectores y uno de los objetivos que tiene la agencia siempre es el de fortalecer la industria hacerla más competitiva y hacer que en concreto Europa además esté protegida teniendo sus propias infraestructuras y no siendo la dependiente de terceros entrando en en este aspecto tecnológico decir que la agencia se enfrenta a una serie de retos para los cuales creo que se intuye los ingenieros son claves y aquí no estoy hablando de los ingenieros aeronáuticos que en esta foto se intuye o los ingenieros de telecomunicación estoy hablando de todo tipo de ingenieros porque los retos como vamos a ir viendo son totalmente transversales ¿cuáles son los retos? pues primero sacar los objetos de aquí de la tierra a través de toda la parte de lanzamientos que tiene que ver con combustible con aerodinámica etcétera tiene que ver con infraestructuras hay dos posiblemente las más claras que son las telecomunicaciones y la navegación por satélite que bueno junto con la observación de la tierra nos han cambiado la vida yo ya no sé desde hace cuánto que no nos asomamos a la ventana para ver qué tiempo hace o incluso ponemos la radio para ver el tráfico porque tenemos ya soluciones basadas en tecnologías del espacio la observación de la tierra clave en la agencia porque es la agencia líder con su programa Copérnico y con su red de satélites Sentinel para monitorizar la tierra porque es el único sitio a día de hoy donde podemos vivir y tenemos que monitorizar para poder tomar las acciones necesarias esa ciencia que comentaba antes que está en el ADN de la propia agencia y bueno yo creo que uno de los proyectos más apasionantes en cuanto a ingeniería es la estación internacional fuera del planeta tierra no muy lejos pero fuera es el único sitio donde hemos conseguido vivir y además este ya trasciende al espíritu europeísta porque aquí es la colaboración de todos los países de todas las agencias que tienen medios en el sector espacial para conseguir crear un entorno donde investigar y donde hacer de efecto multiplicador a todo este ecosistema espacial lo que tenemos aquí es unas inversiones millonarias en espacio y luego una serie de sectores que en concreto la agencia espacial europea igual que hace la NASA y otras agencias trata de fortalecer para que esas tecnologías y esas inversiones millonarias redunden en la tierra y me he permitido para mí esta es la slide más importante que tengo porque en esta presentación lo que pretendo ver aquí es que las tecnologías que hay desarrolladas que se han desarrollado para resolver esos retos que comentaba antes son absolutamente transversales por supuesto hay automatización hay robótica hay software hay comunicaciones hay materiales hay ciencias de la vida bioingeniería mecánica combustibles optoelectrónica absolutamente todo de hecho esta slide de aquí se integra perfectamente con estos panales que tenemos aquí o con el grabado que hay detrás donde se muestran todas las áreas de la ingeniería porque es que las tecnologías que hay en el espacio los retos a los que se enfrenta obliga a trabajar de manera transversal una de las habilidades que se exige a los ingenieros lo comentaba en la anterior ponencia pero en el espacio es clave es esa transversalidad porque es que no trabajan ingenieros de una misma especialidad juntos tienen que interactuar tienen que ser capaces de entender los problemas que tienen y trabajando conjuntamente poder resolver estos retos voy a hablar cómo la agencia transfiere esto hacia la industria de manera que voy a terminar la presentación en la parte de emprendimiento en la que tengo más experiencia y básicamente la agencia se apoya en sus patentes tiene más de 130 patentes alrededor de más de 200 no perdón más de 400 invenciones tiene una red de brokers que son empresas que se dedican a llevar esto a la industria para hacerlo más accesible porque si una empresa en lugar de desarrollar algo de cero lo puede utilizar dado que ya está desarrollado y pagado con dinero público aceleramos esos ciclos de competitividad y luego se apoyan los centros de incubación para hacer exactamente lo mismo hacia los emprendedores por ejemplo un emprendedor que utiliza una patente de la ESA tiene un coste simbólico en torno a 1000 euros puramente por gastos de gestión que incluye software acceso a inventores validación etcétera es decir hay una verdadera voluntad para que la gente que está desarrollando proyectos de base tecnológica principalmente ingenieros como ahora comentaré puedan acceder a estas tecnologías de una manera realmente fácil en cuanto a las tecnologías hay campos como electromagnetismo o la electrónica que son muy fuertes pero hay muchos otros ámbitos y en cuanto a la transferencia de tecnología exactamente lo mismo hay campos que tienen que ver con la ingeniería civil con la energía con las comunicaciones con los materiales etcétera es decir que todas las las actividades profesionales se pueden beneficiar de este conocimiento de esta ingeniería desarrollada para el espacio es algo que se fomenta desde la propia agencia es decir estamos generando un círculo virtuoso en el que dado que se está invirtiendo para el espacio para resolver unos retos consigamos acelerar también conseguimos con eso justificar que invertir en el espacio es rentable pero conseguimos fortalecer la industria europea que es una de las principales motivaciones de la agencia en concreto con la parte de incubación de apoyo a emprendedores la agencia tiene una red de 18 centros yo en particular dirijo la de Madrid se ha dado apoyo a más de 500 empresas actualmente se está dando soporte a más de 150 y todas ellas son empresas de base tecnológica de hecho todas ellas reciben unos beneficios entre los que está un incentivo económico para desarrollar tecnología y lo más importante de este programa es que se trabaja siempre con una manera muy local y con socios locales en concreto en el caso del BIC de Madrid se colabora con la Comunidad de Madrid hay una red de socios dado que estoy en esta casa voy a mencionar por ejemplo el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación que ha apoyado esta iniciativa fomentando los emprendedores de base tecnológica y fomentando la innovación dentro del sector pero me voy a quedar también con la línea intermedia la Comunidad de Madrid lo que eligió en este caso es detectó la necesidad de que los emprendedores estuvieran en entorno ideal y el entorno ideal se identificó que es el entorno universitario la red de universidades públicas de la Comunidad de Madrid apoya nuestro proyecto la red de universidades públicas lo está apoyando la Carlos III la Politécnica la interacción se hace a través de las oficinas de transferencia y a través de sus centros de empresas y lo que estamos consiguiendo es cerrar otra vez un círculo en el que estas empresas se beneficien de los grupos de investigación de ese naujo que hay en las universidades se nutran de estudiantes de estos ingenieros que pueden adquirir una experiencia y entrar en un sector de una manera casi natural porque nuestras startups están ubicadas en las universidades y esa simbiosis está generando generación de empleo generación de empleo para los ingenieros para los futuros ingenieros y además una colaboración con las universidades que está haciendo proyectos muy competitivos incluso en proyectos europeos buscando financiación etcétera ya voy a finalizar porque estoy fuera de tiempo nuestro programa en concreto está en el centro de emprendedores pero el gran activo está aquí en las universidades las universidades de las escuelas técnicas donde están los ingenieros que nutren a nuestras startups y donde están los grupos de investigación que soportan a nuestras startups y para finalizar decir que en el caso de Madrid tenemos ahora mismo 22 empresas 22 de esas 500 porque hemos empezado más tarde que otros centros yo reflexionando tengo dudas creo en haber ubicado a dos empresas de estas 22 donde no hay ingenieros casi todas en sus equipos promotores están ingenieros son empresas muy tecnológicas y alguna que no lo es lo que ha hecho es contratar ingenieros para complementar esas capacidades creo que el mensaje que quería transmitir este integrador europeísta y totalmente alineado con lo que en estas charlas se está haciendo lo he conseguido transmitir pero estoy a vuestra disposición para solventar cualquier duda gracias aplausos muy bien pues muchas gracias iniciativas de startup de arranque ¿tenéis alguna pregunta? bueno pues parece que está todo evidente bueno pues muchas gracias a esta mesa por vuestro trabajo pasamos ya a la siguiente gracias por el orden por el orden o sea Gracias. 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 Muchas gracias. Ha quedado larguísimo. Me había dicho ocho líneas. Ha quedado... Yo he obedecido a lo que me habéis ordenado, ¿eh? Si no... Muchas gracias a... Muchas gracias al Comité Nacional de FEANI por la invitación y por organizar este evento. Yo voy a ser breve. Querido, no es específicamente mi campo, pero me han pedido que venga yo como subdirector de la Escuela de Ingeniería de la Carlos III y voy a contar dos casos de éxito que tenemos en la universidad. Uno de ellos considero muy exitoso, el otro está más en desarrollo y, aparte de esto, he querido meter alguna nota adicional de cosas más relacionadas con lo que sí que hago yo. O sea, que vengo aquí, pues por lo menos lo cuento. No es tan fácil desde la universidad contar casos de éxito como tales, ya que normalmente cuando hay un caso de éxito que entendemos como mucho éxito acabo pasándolo, que os voy a contar con el primero de ellos, y es que en breve se extiende, pues aparece un spin-off y a partir de un spin-off se genera una empresa. Esto es un modelo que yo creo que es muy útil, muy recomendado. Bueno, tengo en la mesa a Miguel de GMV que no puedo decir nada sobre spin-off, ya lo hablarás tú todo, que creo que es uno de los casos más representativos de spin-off que conocemos. Y entonces yo voy a contar algún otro. Bueno, como os he contado, voy a tratar en el tema de transporte y movilidad, he querido hacer una mención a tendencias futuras, en concreto voy a comentar un par de casos de cómo conseguir viajar las distancias de forma más rápida y, posteriormente, algunos comentarios de historias de éxito de la Carlos III. Tenemos uno relacionado con la electrificación de transporte, en concreto la moto eléctrica, que quizá alguno de vosotros hayáis escuchado, y un segundo caso sobre vehículos autónomos y la conectividad de estos vehículos. En cuanto a tendencias futuras, simplemente esto es lo que quizá está más cerca de lo que yo hago. He tenido relación con dos temas, uno de ellos es Hyperloop, probablemente lo conocéis. El segundo de ellos es un tema relacionado con vuelos suborbitales. Hyperloop, creo que me imagino que lo conocéis todos vosotros, es básicamente un transporte de mercancías o de pasajeros, en el cual se basa en un tubo que está básicamente al vacío, utilizar una serie de cápsulas que aceleran y que viajan sin fricción, de forma que se puede alcanzar una velocidad muy alta. Esto inicia como un proyecto conjunto de SpaceX y Tesla. La idea era conseguir viajar de Los Ángeles a San Francisco, que son unos 560 kilómetros, en unos 35 minutos, consiguiendo unas velocidades medias de 970 kilómetros por hora y una máxima de 1.200 kilómetros por hora. Es claramente un reto tecnológico importante. ¿Por qué comento esto? Dentro de este concurso uno de los participantes, no tiene nada que ver con mi universidad, es la Universidad Politécnica de Valencia, es uno de los chicos que estudiaron allí, que posteriormente, no tiene que ver conmigo, yo estuve de profesor en la Politécnica de Valencia un tiempo y de hecho conozco a los chicos, han fundado una empresa que se llama Aceleros y recientemente han contactado con nosotros para poder hacer alguno de los ensayos que quieren hacer de su sistema de propulsión para poderlo utilizar en Hyperloop dentro de nuestras instalaciones. Entonces, me permito comentarlo como uno de los casos que están más que de éxito, ya que me parece, no sé si se me ve bien, creo que sí, más que de éxito como tal, sí que creo que están emergiendo y está claramente evolucionando. El segundo, que esto es simplemente por comentar algo también de los temas que están más relacionados con mi actividad, está relacionado con vuelos suborbitales. Dentro del ámbito de la Cátedra ISDEFE, que se mencionó anteriormente, una de las actividades que nos pidió Defensa fue analizar el posible uso de vuelos suborbitales para despliegue de tropas, para un despliegue rápido de tropas. El vuelo suborbital es básicamente un vuelo en el cual tenemos una primera fase de despegue, hay una fase en la cual se hace en órbita, conseguimos ir a una gran velocidad y posteriormente un descenso. Los vuelos suborbitales surgen como básicamente para el turismo espacial. De hecho, la idea empieza en la Segunda Guerra Mundial, que es una evolución histórica de esto. Bueno, perdón, dentro de este trabajo presentamos una ponencia a un congreso de utilización de vehículos suborbitales en el ámbito militar, que es un trabajo conjunto que realizamos en la Carlos III, junto con personal de ISDEFE y de la DEGAM, del Ministerio de Defensa. La idea de utilizar vuelos suborbitales comienza en la Segunda Guerra Mundial, posteriormente se paraliza y básicamente resurge la idea en el 96 con un premio en Sari, que era un premio que se convocó por una fundación privada con la idea de transportar personas en vehículos diseñados y construidos con fondos privados y que pudiesen ser reutilizados, un poco para evitar esa dependencia que había de la administración pública en ese momento. La empresa que consiguió ganar el concurso fue Space Composite, ganó el premio y su nave, que es esta que aquí se ve en la foto, fue el primer vehículo totalmente privado que llegó al espacio dos veces en 2004. Durante el vuelo, para iniciar el vuelo, la nave era transportada por una primera aeronave hasta una altitud de 15 kilómetros y a partir de ahí conseguía ascender por encima mediante un motor cohete. Menciono este caso porque es importante, ya que fue el germen de lo que posteriormente ha sido la empresa Virgin Galactic, que es una de las que hoy en día están ofertando vuelos comerciales. Otro de los análisis que hacíamos en el trabajo era sobre la necesidad de un marco regulatorio, que en este momento no lo hay. Probablemente conocéis que todos los vuelos atmosféricos sí que están perfectamente regulados y existe un sistema de navegación aérea para lo mismo. Sin embargo, no está tan claro cómo funcionaría un sistema de navegación espacial en el cual no existen procedimientos y harán falta en algún momento si esto llega a implantarse. Y este proyecto presenta una serie de retos tecnológicos tanto en el ámbito de la propulsión, sobre todo en la parte atmosférica, la parte del motor cohete quizá está más desarrollada, en protección térmica y en todo lo que sería el guiado de esta aeronave. Ahora ya me voy a centrar en lo que de verdad teníamos que hablar aquí, que eran las historias de éxito en ingeniería. Todos sabéis lo que es la electrificación. La electrificación en el sector de la automoción, como ejemplo, he querido mencionar a Tesla, que es probablemente conocido. Podemos ver aquí una imagen de Europa y donde están ahora mismo situados los cargadores, los superchargers estos de Tesla, que permiten hacer una carga muy rápida del vehículo de forma que consigues aumentar la autonomía que tienen en cuanto al desplazamiento. A España nos faltan todavía algunos, pero sí que en Europa hay bastantes. También está habiendo un cambio muy importante en cuanto al movimiento urbano. Probablemente habéis visto en Madrid este tipo de coches de alquiler, que son completamente eléctricos, con lo cual la tendencia del mercado de la automoción hacia la electrificación es una tendencia en alta. En el ámbito de la Carlos III, lo que voy a comentar es lo que conocemos como la moto eléctrica. Esto aparece en el grupo de investigación McClub, que comienza a desarrollar, es un grupo de ingeniería mecánica, que comienza a desarrollar el diseño de motos en el año 2004, con la idea de presentarse al primer concurso de Moto Student. Es una competición de estudiantes, he oído cinco de ellas, si no recuerdo mal. En este momento eran todavía motos a gasolina, funcionando en gasolina normal, pero una vez introducido en el mundo del diseño de motos, optaron por desarrollar una nueva línea que estaba relacionada con el desarrollo de motos eléctricas. En concreto, se realizaron una serie de proyectos de fin de carrera entre los años 2009 y 2011, y partiendo de los alumnos que desarrollan estos proyectos de fin de carrera con los estudiantes que había allí en la universidad, crean la spin-off LGN Tech Design. Esta empresa se creó en 2010, se situó en el Parque Tecnológico de la Carlos III, y en 2012 consiguen llevar un acuerdo con la familia Bultó, que era la familia que poseía, que desarrolló en el tiempo pasado la famosa marca de motos española, Bultaco. Estaba vendida a Piaggio desde hace unos años, se recupera la marca, y esta empresa entra como accionista dentro de la spin-off, y se crea lo que ahora se conoce como Bultó Motors, perdón, Bultaco Motors, de nuevo, en el cual ahora se centra en el mercado de las motos eléctricas, que tienen un sistema de recuperación de energía con una autonomía de entre 180 y 200 kilómetros, una velocidad máxima de hasta 145 kilómetros por hora, y que pueden tener un tiempo entre revisiones de unos 440.000 kilómetros. Como dato y como prueba del éxito, he querido recoger algunas de las… Bueno, en ese momento, en torno a 2014-2015, hay una gran cantidad de repercusión mediática, también debido a la reaparición de esta nueva empresa, esta empresa que tenía tradición en España, y una gran cantidad de noticias en prensa. Yo he recogido alguna de ellas. Sí que quiero mencionar que en 2015 la empresa había crecido hasta tener un capital de en torno a 3 millones de euros de capital propio, y aproximadamente unos 120 empleados. Lo cual considero que es claramente una historia de éxito en este ámbito. En segundo lugar, quiero comentar sobre otro de los desarrollos, todos los grupos de investigación que tenemos en la escuela, que es el Laboratorio de Sistemas Inteligentes, y que están desarrollando un coche autónomo. Básicamente, el coche autónomo que desarrolla se basa en una serie de sensores que tienen instalados a lo largo del coche, que son una cámara monocular visible, una cámara estéreo visible, una cámara monocular a mini infrarrojo, un sensor láser, una cámara Kinect y un GPS diferencial. Básicamente, estos sensores se emplean, y ahora vamos a ir viendo un ejemplo de cada uno de algunos de ellos, por lo menos. La cámara monocular se emplea para detectar y clasificar las señales de tráfico, de forma que el coche es capaz de detectar cuál es la señal, identificarla y actuar en consecuencia. Con la infrarroja se detectan los peatones, en particular cuando está en conducción nocturna. Con la estéreo y junto con alguna otra tecnología como LIDAR, se detecta la carretera, en concreto los carriles, y se consigue modelar, detectar los vehículos que hay alrededor y con ello definir la zona libre de obstáculos para poder hacer maniobras. El posicionamiento del vehículo se realiza mediante una fusión de datos. En las presentaciones anteriores se ha estado hablando de la gestión de los datos y del Big Data. Se realiza una fusión de datos entre la información GPS junto con nodometría visual y se utiliza el Deep Learning o el Machine Learning para procesar y clasificar todos los objetos presentes en la escena, desde peatones, coches, furgonetas, camiones, ciclistas, y a partir de allí conseguir que viaje el coche. Este es, por ejemplo, un ejemplo de cómo se realiza la fusión de datos para el caso de viaje. Entonces, estamos siguiendo a uno de los objetos o obstáculos que podríamos tener a continuación, en este caso es un motorista. La parte visual, comentábamos antes, es la gestión de las líneas de tráfico, no sé qué tal se ve, creo que es razonablemente bien. Se ha conseguido identificar los carriles y, identificando los carriles, el coche es capaz de seguir en su propia trayectoria. También esto se integraría con una visualización de los obstáculos, de forma que podríamos cambiar de carril, o cuando el coche anterior entra dentro de nuestra trayectoria. Esta sería una cámara infrarrojo, que es capaz de, incluso con visión nocturna, monitorizar los peatones que hay alrededor y catalogarlos de forma que puedes actuar para no correr riesgos. Esto sería un ejemplo de cómo se clasifican todos los obstáculos mediante... Perdón, que no acabe este. Parece que no va. Mira que lo quería hacer con el mío. Bueno, el coche es capaz de ir identificando los distintos obstáculos y procesando su movimiento y de forma que puede acomodar su trayectoria para no generar colisiones. El último, que es también una línea de investigación que realiza este mismo grupo, tiene que ver con la conectividad y es el hecho de poder conectar distintos sistemas entre sí. En este caso se dispone de un vehículo, que es el ICAP, Intelligent Campus Automobile, que básicamente lo que hace es que está sintonizado con una aplicación informática, que puede llevar en un móvil, de forma que va mandando la información sobre su posición, de forma que comunica en tiempo real dónde se encuentra y comunica en tiempo real cómo tienes que actuar para no sufrir accidentes, en este caso atropellos. Vamos viendo una serie de escenarios distintos. Incluso en el ámbito en el que no tiene visibilidad directa, utilizando esta conectividad consigues cruzar la posición del teléfono móvil, en este caso con la posición del automóvil, de forma que puedes amoldar su posición. Distintos tipos de escenarios en los cuales hay más visibilidad o menos visibilidad, en el que los peatones están justamente en frente del paso del vehículo, si no tienen la aplicación o si la tienen, en cuyo caso pues recibieron una alerta a la propia aplicación, de forma que tendrá la capacidad de quitarse y apartarse de en medio antes, de forma que favorece el movimiento. Esto es básicamente lo que os quería contar. Básicamente destacar de nuevo la importancia de la investigación y el desarrollo en este ámbito, en transporte y movilidad, igual que en el resto. La importancia de poder participar junto tanto compañías o empresas privadas como universidades y centros de investigación, ya sea mediante la realización de análisis preliminares, como lo que hemos visto, con colaboraciones de desarrollo o incluso formando spin-offs que pueden dar lugar a casos de éxito tan claros como el de Wiltaco. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. Voy a explicar un poco el nuevo modelo de movilidad que tenemos en la Dirección General de Tráfico. La visión que tenemos. Todavía no es un caso de éxito pero voy a ser optimista y creo que vamos en el buen camino. Evidentemente es un camino largo y nos va a costar. No va a ser fácil. Pero yo creo que vamos por el buen camino. Entonces creo que todo el mundo conoce a la Dirección General de Tráfico. Por desgracia seguro que nos ha llegado a todos alguna carta que no contiene el permiso de conducción renovado. Entonces vamos a intentar cambiar ese concepto que tiene la sociedad de nosotros porque hacemos muchísimas más cosas y parece que no las publicitamos bien. Bueno, la situación en cuanto a términos de seguridad vial que actualmente tenemos, se ve por aquí. Es bastante buena. Nos ha colocado en una posición envidiable en el entorno de la Unión Europea y en el marco de la OCDE a nivel internacional también. Pero nos encontramos en una situación en la que venimos de un descenso brutal. Estamos hablando del 60-70% en el número de fallecidos anuales debido probablemente a un modelo basado en, no voy a negarlo, trabajo con la DGT, a un modelo represivo fundamentalmente a base de sanciones y el permiso por puntos que ha tenido su incidencia positiva. No lo voy a negar tampoco, pero que aparentemente desde el año 2013 parece que estamos en una situación de estancamiento y ese estancamiento se puede deber a que el modelo probablemente ha agotado su capacidad de seguir disminuyendo, de afectar en esa tendencia positiva en términos de reducción negativa. Entonces nos encontramos en una situación, perdón, en la que tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque estamos estancados, incluso estamos subiendo un poquito y tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías que nos da. Entonces podemos, en este momento de disyuntiva en el que llevamos aproximadamente desde hace dos años, ¿qué podemos hacer? Podemos seguir por el mismo camino insistiendo en algo que en otros países no ha funcionado, como por ejemplo el aumento de la detracción de puntos por utilizar el móvil, no ha funcionado en Reino Unido, llevan dos años con ello, o podemos cambiar, podemos cambiar basado en un concepto de mejora continua, de servicio a la sociedad, que es nuestro fin, con un cambio de mentalidad apoyando en las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta esa tendencia y que nuestro objetivo último es conseguir que no haya fallecidos en nuestras carreteras y evidentemente mejorar la eficiencia de la movilidad, no solo en términos de polución, también en términos de congestión. Y evidentemente apoyarnos siempre en un sistema seguro, un sistema seguro que ahora veremos, en el que intentamos proteger siempre al usuario de la vía. En cuanto a la movilidad, ¿cómo la estamos nosotros concibiendo ahora mismo? Me he permitido el lujo de tomar esta frase de Great Rewrite, hay mucha R que viene de KPMG, de la consultora, pero sí que es verdad, es un nuevo panorama en el que va a afectar a toda la sociedad y toda la sociedad que se basa en las nuevas tecnologías, ¿vale? En la sociedad, la sociedad cambia, los hábitos sociales cambian, los ciudadanos cambian, entonces tenemos nosotros que cambiar. Fundamentalmente en cuatro aspectos, electrificación, descarbonización diría yo, no todos los sistemas de propulsión se van a basar en la electricidad, conducción autónoma, probablemente va a ser el eje sobre el que gire todo, conectividad, cada vez los vehículos aportan más y más sistemas de conectividad, a lo mejor no asociados a la movilidad, sino asociados a infotainment, y unos nuevos conceptos de prestación de servicios de movilidad. ¿Nuestra estrategia en qué se basa? Es un anillo circular, evidentemente en el que ponemos al vehículo como eje principal, hasta ahora el conductor, el conductor con el tiempo y la introducción de nuevas tecnologías va a pasar a ser un actor secundario, va a ser el propio vehículo, el software, la nueva tecnología, el que va a fundar y en el que se va a basar toda la movilidad, alguna parte de ella, y a partir de aquí tenemos ciertos otros ejes en el que giramos, por ejemplo, la infraestructura digital, con el advenimiento inmediato del 5G, nos va a solucionar, no solo en el ámbito de la movilidad, sino en otros muchos aspectos, nos va a solucionar bastante de la demanda social que tenemos ahora, y evidentemente promoviendo y apoyando a la investigación, que es el germen de lo que va a venir en el futuro. Pero todo eso lo asentamos sobre esta cimentación que no deja de ser el sistema seguro. ¿El sistema seguro qué es? Nosotros concebimos al usuario de la vía, principalmente estos usuarios vulnerables, el ser humano, como en el centro de la cebolla, por así decirlo. Y para proteger a este señor, en el que evidentemente, por desgracia, algún accidente va a pasar, lo que tenemos que hacer es preparar todo el sistema para, en caso de que suceda un accidente, que este señor, este ser humano, no sufra las consecuencias o que esas consecuencias sean las mínimas posibles. Para ello, lo que tenemos que hacer es concebir la vía pública en torno a la velocidad admisible de una lesión, concebir el vehículo para que sea seguro, dar esa respuesta en caso de un accidente, y a partir de aquí, todo cocibiéndolo desde una responsabilidad compartida que tenemos todos los primeros, evidentemente, la administración. Nos va a quitar. Entonces, ¿cómo concebimos nosotros la movilidad? ¿Cuál es nuestra visión de la movilidad en función de la introducción de mayores niveles de automatización en la conducción? Nosotros entendemos que a mayores niveles no tiene ningún fundamento, las curvas no tienen ningún fundamento matemático, ¿vale? Es una aproximación empírica. Pero sí que entendemos que a mayor introducción de nivel, una mayor reducción en número de fallecidos. Evidentemente, el salario de los fallecidos hay que cogerlo entrecomidadamente. No vamos a conseguir nunca, desgraciadamente, que haya cero fallecidos, pero esa va a ser la asíntota hacia la que tienda tampoco 2040, puede ser 2050, puede ser 2060. Esto no tengo yo la bola de cristal para adivinar cuándo va a pasar esto realmente. Pero sí que la concepción es esta. Tres pilares fundamentales sobre los que voy a destacar, de los que veíamos al principio cuatro, conducción autónoma, conectividad es el segundo y carretera es el tercero, porque bueno, soy ingeniero de caminos y hay que hacer una... Yo debo hacer una reflexión sobre ello, ¿no? Conducción autónoma, ¿será nuestra vida diferente? Totalmente diferente. A mí me llama la atención de estos cuatro datos que he querido resaltar aquí, dos, ¿no? Cuatro años perdemos conduciendo, porque los perdemos, no voy a negarlo. A mí ir de vacaciones a Huelva me parece un absoluto rollo, ¿vale? Porque es un rollo, siete horas en el coche, pero perdemos 15 días al año llevando a nuestros niños al colegio. Me da lo mismo que sea en UK que sea en España, los perdemos. Es un tiempo valioso, es un tiempo nuestro. 1,3 millones mueren por accidentes de tráfico en el mundo, ¿vale? 1,25 está ahí. Principalmente esto será en países en vías de desarrollo con bajos o medios ingresos, ¿no? No tenemos esta situación en Europa. Y otro dato destacado sobre los vehículos Tesla. Evidentemente estos vehículos Tesla no son plenamente autónomos, no son parcialmente... Estamos ahí, ahí, ¿no? Pero sí, en función de las millas recorridas, nos aportan el dato de que son diez veces más seguros en función del número de accidentes por la distancia recorrida. ¿Cómo concebimos nosotros los beneficios que la seguridad vial va a tener sobre nosotros? Evidentemente, en términos de seguridad vial, hay una gran cantidad de accidentes asociados a error humano. No vamos a solucionar todos, probablemente, pero gran parte de ellos sí. La distracción, por ejemplo, la podemos eliminar. Ir por encima de los límites de la velocidad también. Pero, evidentemente, confort, inclusión, accesibilidad, aquellas personas con una movilidad bien reducida o bien limitada en ciertos aspectos, ¿no? Estos son los famosos niveles de automatización que muchos de vosotros probablemente hayáis visto. A nosotros, en el fondo, en el fondo, en el fondo, y llevamos dos años... Yo, personalmente, llevo dos años con esto dándole vueltas. No me gustan un pelo, porque no me gustan. Son demasiado ingenieriles, ¿no? Y esta mitad de cerebro que tengo de licenciado en Derecho, me... Bueno, no puedo con ella, ¿no? Entonces, a partir de aquí, hay dos... Para nosotros hay dos facetas, ¿no? Vamos aportando automatización, vamos aportando automatización, pero hasta el nivel 3, cuando el señor tiene que estar atento para responder en caso de que te lo precise el vehículo, nada cambia. Es el ser humano el que va a ir en control del vehículo. Y como tienes que ir atento a la conducción, no va a cambiar nada. Te va a ayudar, pero, evidentemente, mejorará la fluidez, la seguridad, etcétera, etcétera. Pero nos va a costar bastante. Asumir... Y estos son los niveles peligrosos para la seguridad vial, bajo nuestro punto de vista. Y aquí es el software el que va conduciendo. ¿Habrá accidentes? ¿Por qué no? Sí, no lo sé. ¿Habrá menos? Probablemente. Pero esto sí que es pura conducción autónoma. Esto sí que es puro robot, como los que funcionan ahora en el... ¿Cómo se llama? En el taller... En la factoría de Amazon, ¿no? ¿Cómo concebimos nuestra posición desde el punto de vista de la administración? Nosotros tenemos que ser neutrales, promover una regulación abierta, flexible. Y sí que me gusta esta de aquí. Nosotros no sabemos. No queremos ser una administración del siglo XIX que diga que hay que hacer esto y esto hay que hacerlo así de esta manera porque nos vamos a equivocar y porque la tecnología evoluciona a pasos agigantados. Lo que sí tenemos que hacer es apoyar que esta tecnología evolucione y aprender con ella. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son nuestra primera concepción en el primer borrador de ley que hemos hecho? Aunque, básicamente, ya nosotros, bajo nuestro punto de vista, estaba permitida la conducción plenamente autónoma en la ley, pero había que afinarla y mejorarla para no dar ningún tipo de duda. Evidentemente, los cambios esenciales, simples, flexibles, para poder ir adaptándolos con todo lo que nos cuesta a la administración, a nosotros a la administración, cambiar una ley, un real decreto, que tardamos años, es imposible. Si no lo hacemos un poquito abierto y flexible, estamos hundidos. Y, evidentemente, aprender con la tecnología y con la industria. ¿Cómo concebimos la movilidad o la conectividad asociada a la movilidad? Hay diversos tipos, los apuntaba antes Pablo, los tipos de comunicación entre vehículo, vehículo, vehículo red, vehículo, infraestructura. Nosotros somos de los pocos países de Europa que no apostamos por esta sensorialización de la carretera a través de balizas cada 500 metros con una red wifi. Primero, porque no tenemos dinero. Primero, segundo, porque el dinero, aunque lo tuviéramos, es de ciudadano y estamos obligados a gastarlo con eficiencia. Y segundo, por una cantidad de problemas asociados, técnicos asociados al wifi, enorme es el primero de seguridad. ¿Vale? Entonces, ¿cómo concebimos, cómo vamos a concebir nosotros? No me gusta tampoco del todo movilidad inteligente, porque inteligente tiene que ser algo. La movilidad no sé si va a ser inteligente, ¿no? Como concepto o como fenómeno. Ahora mismo nuestro modelo se basa en captar de forma pasiva algo que pasa en la carretera. Cuando lo capto, con unos señores que están viendo en unas pantallas, cuando lo ven, son seres humanos, no pueden estar ocho horas mirando la pantalla sin aburrirse. Es así. Entonces, queremos mejorar, queremos mejorar a partir de las potencialidades de la conectividad que nos van a aportar los vehículos y los usuarios que están ya conectados. Los usuarios que utilizan este móvil, como todos, todos utilizamos Google Maps, vamos a poder crear esta comunidad basándonos en una plataforma IoT que vamos a empezar a día uno, ya tenemos firmado el contrato con la empresa adjudicataria para empezar a trabajar en ella. Es una plataforma basada en tecnología celular única y exclusivamente. ¿Y cómo concebimos nosotros esta relación entre conectividad y automatización? No la concebimos como un suficiente, o sí y solo sí, o suficiente y necesaria. La concebimos automatización es automatización. Tiene que ser, para yo ser automatizado o autónomo, no necesito la conectividad estrictamente, porque si me falla la conectividad, me quedo parado en la carretera. Mijanoro, no sé, tenemos ahora mismo 30 millones de vehículos parados porque no tienen conectividad, sería largo. Entonces, apostamos básicamente por la automatización como manera de apoyarnos en la movilidad del futuro. Y las vías, que era la última reflexión que quería hacer como ingeniero de caminos, y es otro topic que estamos trabajando bastante en ello a la hora de expandir este concepto de sistema seguro. ¿Sistema seguro qué significa? Que las vías, lo primero que tienen que ser, son seguras, autoseguras. Tienen que ser explicativas para que el conductor en todo momento sepa por sí mismo lo que va a pasar, pero lo tiene que saber para ahora, para el conductor humano, no ya para el conductor autónomo. Vamos a centrarnos ahora y ya veremos si en el futuro necesitamos algo. Evidentemente que en caso de un accidente estén preparadas para reducir la gravedad del mismo. Hay ciertas situaciones, hay biondas, barreras, etcétera, etcétera. Y lo ideal en el mundo perfecto sería que no necesitásemos equipamiento de control, los famosos radares, como para determinar, porque la carretera me iría diciendo por sí sola a la velocidad que tengo que ir. Este es el concepto teórico, ¿vale? Pero al final, ¿cómo tenemos que concebir nosotros las carreteras para que en función de la velocidad no haya accidentes o los accidentes sean mínimos? A 30 km por hora, un atropello a un peatón, el índice de supervivencia es del 70-75%, a 50 ya bajamos al 80. Y el resto de carreteras. Tenemos que asociar la carretera al accidente típico y a la velocidad máxima que podemos permitirnos como seres humanos en esa capacidad de absorción de energía cinética en el accidente. Me lleva a otra reflexión. Otro de los puntos del sistema seguro era el vehículo. El vehículo en 20 años, aquí tengo la foto, no digo nada más. La carretera, aquí tengo la foto. Soy ingeniero de caminos. ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿de verdad estamos haciendo algo? No lo sé. La avionda, eso es lo que hemos hecho en 30 años, 40 años casi. No sé, nos debería llevar a reflexionar, más allá de la cantidad de autovías que hemos hecho en este país, muchas de ellas, también como ingeniero de caminos, tengo que decir que no sé. Entonces, nosotros abogamos por este sistema seguro. Sí, es fuerte, es fuerte, es fuerte, es realmente fuerte. Vías convencionales del sentido de circulación tienen un problema, el señor humano se distrae, este señor se distrae y hay un accidente por invasión del carril contrario. Vamos separando poquito a poquito, vamos mejorando las actuaciones y, evidentemente, vamos a mejorar las condiciones porque el ser humano va a fallar. Entonces, tenemos que preparar el sistema para que el ser humano no falle. Estos son ejemplos de lo que nosotros propugnamos desde la Dirección General de Tráfico. Y como conclusión, no quería dejar pasar la oportunidad del dron como esta futura medio de transporte que va a influir en la movilidad, ¿no? Pero como conclusión, desde la administración lo que estamos haciendo es promover y estar entre todos los diferentes agentes, industria, centros de investigación, etc. Desarrollar, ayudar a desarrollar, colaborar y, evidentemente, facilitar para, al final, conseguir esa movilidad sostenible, segura, inclusiva y saludable para todos nuestros ciudadanos. Muchas gracias y felicitar nuevamente a Feani por su 40 aniversario. Gracias. Muchas gracias por esta visión desde la DGT y desde la Ingeniería de Caminos, por ese baño de realismo que nos has aportado, Miguel. Vamos a pasar a Miguel Romay. Miguel Romay, que se está cargando de tu presentación. Miguel Romay Merino se graduó como ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid en el año 86. En el 87 se incorpora a GMV, una pequeña empresa familiar con menos de 15 ingenieros. Entre el 88 y el 95 estuvo trabajando en el Centro de Operaciones de la Agencia Espacial Europea en Alemania y desde el 95 ha estado trabajando en el desarrollo de los programas europeos de navegación por satélite EGNOS y Galileo. Actualmente es director de sistemas de navegación por satélite en GMV, una empresa que ha pasado de tener 15 ingenieros a casi 2.000. Actualmente Miguel está liderando un equipo de ingenieros que trabajan para mejorar los sistemas de navegación existentes y desarrollar nuevas aplicaciones. Pues venga. Muchas gracias. Quisiera agradecer, bueno, primero felicitar a la FEANI por su 40 aniversario y agradecer por la invitación. Y bueno, voy a tratar de contar una historia que nos ha sucedido a nosotros, no sé si de éxito o no, yo pienso que sí. Y voy a tratar de enfocarla un poco hacia la parte de movilidad que es lo que estamos hablando ahora. Quería contar un poquito, bueno, vamos a ver, mientras está la presentación puedo continuar hablando. Quería contar un poquito de mi presentación, bueno, un poquito brevemente de lo que ha sido nuestra empresa. Posteriormente contaré un poco cómo empezaron los sistemas de navegación por satélite, finalmente por satélite, primeros sistemas de navegación. Describiré muy brevemente, intentaré ceñirme al tiempo, ya que estamos hacia el final, lo que son los sistemas de navegación europeos, que ha sido una gran historia, yo creo, de éxito. Hay gente de la Agencia Espacio Europea que contribuyó mucho también a ello. Contar un poquito cuál es la situación a día de hoy y un poquito cómo vemos nosotros el futuro. Vamos a ver. Muy bien. Si esto funciona. Sí. Y eso es, porque si no, no pasa nada. Muy bien, pues como he comentado antes, simplemente mencionar una breve mención a la empresa en la que trabajo. Empezó, y ya se ha hablado aquí varias veces, bueno, empezó a partir de la Universidad Politécnica de Madrid, las siglas de GMV, que hoy en día ya no es así, es Grupo Mecánica del Vuelo, porque surgió a partir de la cátedra de mecánica del vuelo, la fundó el profesor en aquel momento, con un pequeño grupo de estudiantes. Y a día de hoy somos casi 2.000 empleados trabajando en 11 países. Y si bien la raíz de la empresa fue fundamentalmente el sector espacial, actualmente trabajamos en varios sectores. Espacio representa aproximadamente la mitad, pero también es importante el sector de transporte, IT o el sector de defensa. Muy brevemente, porque no es el objetivo de mi presentación, sí mencionaré, porque quizás se nos conoce más como una empresa, digamos, de espacio, si hacemos cosas en sistemas de transporte inteligente, es fácil montarse en un autobús por la zona, incluso de Madrid, y ver el logo GMV en algunas máquinas expendedoras. Entonces, desde el año prácticamente 96 empezamos a desarrollar los primeros sistemas de transporte inteligente para gestión de flotas, fundamentalmente autobuses. Muchas ciudades españolas están equipadas con ello. Y trabajamos bastante en ferrocarriles, metro, transportes, en general por carretera. Y estamos también trabajando bastante, tenemos bastantes tecnologías, tenemos varios puestos europeos, donde estamos trabajando en temas de vehículos autónomos. Integrando diferentes tecnologías, pero con un enfoque de lo que nosotros sabemos hacer, que en muchos casos son tecnologías espaciales. Si me centro ahora en lo que es la parte central de mi presentación, que es lo que quería comentar, como historia de éxito, que en general es los sistemas de navegación por satélite, a mí siempre me gusta empezar diciendo que los sistemas de navegación por satélite actuales no se diferencian mucho conceptualmente de lo que ya hicieron en su día los grandes descubridores españoles cuando navegaban por los mares y conquistaban América y demás en el siglo XVI o XVII. En aquella época, básicamente, ellos conseguían navegar a través de posicionarse con unas direcciones fijas en el espacio, que en su día eran las estrellas, y posteriormente, con eso conseguían fijar la latitud y posteriormente, a través de la mejora en la tecnología de los relojes, consiguieron fijar la longitud. Luego, ya en aquella época, la clave consistía en unas direcciones fijas en el espacio, conocidas, que eran las estrellas, y los relojes. Bueno, los sistemas de navegación actuales son exactamente igual. Lo que hacemos es reemplazamos las estrellas por satélites, donde conocemos dónde están esos satélites, y tenemos la tecnología de los relojes, que se transmite a través de relojes atómicos que están a bordo de los satélites, que son los que transmiten el tiempo que permite posicionarnos. Con lo cual, conceptualmente, los sistemas de navegación por satélite actuales, tipo GPS o Galileo, se basan en las mismas tecnologías que ya utilizaban en el siglo XVI. Históricamente, aparte de los métodos astronómicos, longitud y tiempo, ha habido una serie de evoluciones, como pudo ser la navegación inercial, la radio, los sistemas de triangularización, los sistemas hiperbólicos, Doppler, ha habido sistemas de posicionamiento terrestre, como puede ser Lorán y Omega, y ya los sistemas de navegación satelitales empezaron en los años 70, primero con los sistemas transit, sistemas fundamentales militares americanos, diseñados por la Navy, GPS, que empezó en el año 76, y posteriormente ya empezaron a evolucionar los diferentes sistemas de navegación por satélite. Una cosa que ha sido muy importante en estos últimos años, y es lo que yo quisiera transmitir, es que no hace mucho, o sea, hace aproximadamente 20 años, en los años 90, 93, 94, 95, los sistemas de posicionamiento por satélite, GPS, existían, pero su uso era realmente o bien militar o bien profesional. Se utilizaban fundamentalmente, bueno, gente que trabajaba en ciencia, ciencia de la Tierra en general, o atmósfera, etcétera, posicionamiento muy preciso, aplicaciones muy científicas, se utilizaban ahí. Sin embargo, en estos últimos años hemos vivido una gran revolución, es decir, ha pasado de ser algo que utilizaban unos pocos, a algo que ahora mismo todos tenemos en nuestros bolsillos, en nuestros coches, y que utilizamos día a día. Ha sido una gran revolución de una tecnología espacial que se ha aplicado a los ciudadanos. Si vamos hacia qué se ha hecho en Europa, bueno, Europa, a partir del año, digamos, 94, 95, empezó a pensar en su estrategia de navegación por satélite. El primer paso fue el sistema EGNOS, que se empezó a desarrollar en el año 95, y que está operacional ya desde hace unos cuantos años, y el objetivo fundamental era proporcionar mejoras a los sistemas existentes, y es fundamentalmente GPS. Esas mejoras estaban muy enfocadas a poder utilizar los sistemas de navegación por satélite en aplicaciones que necesitaran o que implicaran algún riesgo de vidas humanas, por ejemplo, aplicaciones aeronáuticas. Con lo cual, el sistema EGNOS, básicamente, lo que pretende es que se pueda utilizar el sistema GPS para operar un avión, y su principal foco está en lo que llamamos integridad. No representa una gran mejora en otros aspectos, pero sí proporciona esa capacidad, y en principio no tiene satélites propios si utiliza cargas de pago de navegación alquiladas, pero no son satélites propios, y es fundamentalmente el ground segment. Es una monitoreación del ground segment de la señal para mejorar las prestaciones de servicio. Ese fue el primer paso. El segundo paso fue desarrollar, que Europa desarrollara su propio sistema de navegación por satélite, y que eso ya es Galileo. Su desarrollo, pasos iniciales empezaron en el año 96, 97, su operación en el año 2000, y actualmente ya está operativo, y aproximadamente 60-70% de la constelación ya está desplegada. El sistema Galileo es un sistema similar a GPS, con 27-30 satélites, algo mejor en el sentido de que las características de la señal, sobre todo en entornos urbanos o semiurbanos, funciona un poquito mejor, pero no es dramáticamente mejor si tiene algún servicio adicional que no tiene GPS, y la ventaja fundamental viene de que ahora disponemos de más satélites y notamos mejoras significativas, sobre todo cuando estamos en entornos complicados. Yo creo que Galileo es una historia de éxito, donde Europa se ha puesto de acuerdo para desarrollar un sistema, y que realmente está funcionando bien, pese a que hubo, como cualquier gran programa, algunas dificultades iniciales. ¿Cuál es la situación a día de hoy? Bueno, la situación a día de hoy es que la tecnología de navegación por satélite, como mencionaba antes, ha pasado de ser algo de uso prácticamente militar o científico, a algo que hoy en día todos usamos. De hecho, yo creo que si esto sigue así, nuestros hijos no van a saber leer mapas, ni si un día perdiéramos el GPS tendríamos un serio problema para poder ir de un sitio a otro. Hay, a día de hoy, un número infinito de aplicaciones, y claramente hoy es una aplicación clave en todas las tecnologías relacionadas con transporte y movilidad. A día de hoy existe una gran proliferación de sistemas. Hace unos años teníamos prácticamente el sistema militar americano, que era GPS, GLONASS, que es el equivalente ruso, que estuvo prácticamente en declive y ha vuelto un poquito a resucitar. Tenemos Galileo, tenemos en Europa, los chinos con su sistema Beidou, hay sistemas de carácter más regional, como son los japoneses, con el sistema QZSS, los indios, que tienen el suyo propio, el IRNSS, también de carácter regional, y luego hay sistemas de aumentación tipo ECNOS en diferentes regiones. Otra cosa que estamos viviendo a día de hoy y que es fundamental es la integración de las tecnologías de navegación por satélite con otro tipo de tecnologías. Hemos visto en alguna presentación, para vehículo autónomo, etc., no puedes utilizar una única tecnología. Entonces, hay una integración con sistemas LIDAR, centros inerciales, mapas, cámaras, etc. Y, básicamente, es una tecnología espacial que en poco más de 20 años ha revolucionado la vida de los ciudadanos, con lo cual, desde mi punto de vista, es una historia de éxito. ¿Cómo vemos el futuro? Que es un poquito difícil de predecir. Yo creo que cada vez iremos más a soluciones más fiables, lo que podríamos llamar integridad, que se pueda utilizar los sistemas de aparecimiento por satélite, por ejemplo, para vehículos autónomos, para aterrizajes de aeronaves, drones, etc., donde se requiere no solamente precisión, sino una garantía de que la señal está funcionando bien. E, igualmente, también una mayor protección frente a posibles interferencias o hackers que pueda haber haciendo cualquier actividad de ese estilo. También estamos, el uso de navegación por satélite, de alguna manera, es adictivo. La gente quiere cada vez más, cada vez quiere más precisión. Entonces, yo creo que el futuro también irá hacia más precisión. Ahora mismo podemos hablar de metro, un metro, dos metros. Yo creo que dentro de poco, o ya, de hecho, es una realidad a día de hoy, nos moveremos en centímetros. También es muy importante, y se está trabajando mucho, en tecnologías, de alguna manera, de backup. O sea, tecnologías también alternativas y que complementen a los sistemas de navegación por satélite para técnicas de posicionamiento. En el futuro, he mencionado antes que hay muchos sistemas de navegación por satélite, quizá demasiados. Es decir, es cierto que para poder posicionarnos necesitamos unas estrellas, que son los satélites en el espacio, pero no necesitamos cientos. O sea, con 40, 50, podría ser más que suficiente. Hoy en día, quizás, empieza a haber ya demasiadas constelaciones completas. Ya estamos hablando de cuatro y sistemas regionales. Quizá una mayor cooperación internacional podría hacer que eso redujera y podríamos optimizar costes. Nuevas aplicaciones que están surgiendo constantemente, es sorprendente verlo, y una mayor integración con las tecnologías. Y siempre hay una parte de futuro que es una incógnita, porque, de hecho, yo cuando empecé a trabajar en esto, no me podría imaginar muchas de las aplicaciones que hoy en día hay, y seguro que dentro de 20 años habrá muchas que nos sorprenderán. Quisiera finalizar, pues, dándole las gracias de nuevo y transmitiendo que, bueno, que la historia de la Nación por Satélite creo que es una historia de éxito dentro de los temas de transporte y de movilidad, y donde, bueno, trabajando todos juntos a nivel europeo hemos conseguido un éxito importante, y no solamente a nivel trabajando con las tecnologías de la Nación por Satélite, sino la integración de tecnologías es lo que va a permitir un éxito a futuro. Muchas gracias por su atención y, si tienen cualquier duda o pregunta, estaré encantado. Bueno, pues, gracias por este paso de éxito. Llegamos al final, a la última intervención, que era la que se quedó pendiente a primera mesa por la urgencia que haremos informado. Con esta cerramos la sesión, luego tendrá lugar alguna pregunta y un cóctel, ¿vale? David Sedano Abad, que estaba en la primera mesa, luego, bueno, volvemos al tema recursos humanos en España y Europa de Ingeniería, es graduado en Ingeniería Aeroespacial desde la primera promoción de ese grado, y también Ingeniero Técnico Aeronáutico. Ha trabajado en el sector aeronáutico durante 10 años en EASA, 145 de mantenimiento de aeronaves y otros 15 años como empresario en el sector privado. Actualmente también es consultor en temas aeroespaciales de la multinacional Celestica y profesor en máster de posgrado en temas de certificación inicial de la aeronave EASA parte 21. Institucionalmente es, porque es cargo precisamente del Comité Español de FEANI, es vicesecretario del Colegio de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos y vocal de Administración Civil de la Asociación de Ingenieros Aeroespaciales y de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos. También es patrono de la Fundación Aeroespacio y miembro del European Monitoring Committee de la FEANI, así como miembro del Comité Español de la FEANI. David. Muy bien, en primer lugar, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación y recibir de mi propia palabra disculpas por lo accidentado de cómo ha sido esto. Me obligan a colocar esta charla justo con un momento mucho más tecnológico, muy diferente al que era inicialmente, y además cuando encima estáis con las baterías me imagino más agotadas, o sea que estoy obligado a hacer el resumen del resumen. Espero que todo eso sirva y a mí por lo menos personalmente. Cuando me invitaron a dar una charla sobre este tema, alguien estaba interesado en que lo que llevo haciendo cuatro años desde el año 2014, pues vinieramos a escucharlo aquí en España, ya que bueno, de lo que se hace fuera a lo que se aplica en España, pues hay grandísimas diferencias. De todos los temas en los que trabajo en el European Monitoring Committee, el que por cierto Lars es mi jefe allí en Bruselas, determinados temas que empiezan a tomar actualidad, básicamente porque el sistema de acreditación es una de las primeras cosas que vamos a notar en carnes propias, nos obliga a remontarnos un poquito, un paso más atrás, para entender un poco dónde viene todo esto. Y como yo tengo el convencimiento de que una persona que entra en una sala de cine, a mitad de la película, no se entera absolutamente de nada, solo empieza a ver por ahí personajes que no sabe qué trama tienen todos ellos. Mi objetivo es que en estos diez minutos nos convirtamos en expertos, como personas cuadriculadas que somos los ingenieros, contando la historia llegaremos a sacarnos a propias conclusiones, hacer por lo tanto una definición exacta, si luego hay una mesa redonda y tenéis interés en alguna pregunta, perfilar un poco más algunas definiciones que se han dado equivocadamente en España, posteriormente mostrar cuál es el entorno europeo y de forma concreta el CPD, el desarrollo profesional continuado, que es la parte que más nos toca en el aprendizaje permanente, en concreto los ingenieros, y atisbar un poco cuál va a ser el futuro en todo esto. Como veis esto es un plan muy ambicioso, yo cuando me propusieron todo esto hace aproximadamente un mes, empecé a escribir una serie de folios, están aquí, son cinco, este es el resumen, esto ya está aprobado, que es imposible meterlo en diez minutos, así que me esforzaré en hacer el resumen del resumen como os he dicho. Tengo por aquí esto. Bueno, pues empezamos en primer lugar por mostrar un poco el bagaje histórico, era una reseña tremendamente rápida, pero básicamente por irme parando en que conozcáis cuáles han sido los hitos a nivel mundial, en qué parte se han ido introduciendo en Europa, y en concreto para que empecemos a abrir nuestra mente hacia conceptos que son absolutamente novedosos, porque España en este sentido, en el sentido europeo, andamos muy en pañales en todo esto. Entonces, en primer lugar, como todas las ideas que tiene en brillo, apareció por casualidad, la UNESCO es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, engloba a casi 200 países, 170 aparece después de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto tiene un peso específico en la educación y la cultura desde hace casi 100 años. Dentro de ello, su comité, el Comité de Educación, está muy interesado en aplicar nuevas reflexiones sobre el tema de cómo ir formando las sociedades futuras, pues en el año 70, en lo que era la conferencia anual. En concreto, el director de División de Educación para Adultos, dentro de un informe bastante ambicioso, habla de un concepto totalmente novedoso, y es que entendiéramos en primer lugar la educación como algo que habíamos recibido hasta entonces, años 70, exclusivamente asociado a la edad inicial, es decir, te preparan hasta los 15, 20 años aproximadamente, y posteriormente ya no hay ningún tipo de aprendizaje, bueno, pues que en la época adulta tendrá derecho a exigir que los ciudadanos, en el sentido incluso filosófico, de que el ser humano es un ser en continuada evolución y siendo la educación un derecho universal, pues puede ser garantizado por esa vía. En ese informe que os he comentado, del año 70, se marca la idea de que aparezca un comité que pueda estudiar esto más en profundidad, la idea pareció brillante durante dos años, dirigido por el siguiente personaje, que es Edgar Foré, que es un político francés, en el año 72 publica este libro, fue demasiado rápido, pues os digo si queréis el nombre, pero vamos, no tengo inconveniente en pasaros si queréis la presentación. Se llama Learning to be, the world of education to day and tomorrow. Ese libro fue muy importante, se desarrolla, se nombra dentro de todo esto como informe Foré, y marca la primera idea conceptual abierta en la que se va a apoyar todo lo que es el aprendizaje permanente. Y es que el ser humano, el aprendiz, que hasta entonces había sido un elemento pasivo en la educación, es decir, esta educación arreglada, usted tendrá que aprender esto y le mediremos sobre ello, se va a convertir en un elemento activo que va a servir para moldear en un futuro, más en la formación de adultos, qué quiero aprender en concreto, a qué ritmo, de manera interesada, y luego ya veremos que todo eso ha servido para que los profesionales estemos obligados a seguirnos formando. No avanzo nada más, entre el año 72 y el año 90 no hay avances en particular, pero en el año 90, básicamente, como consecuencia de que se estaba viendo que entraríamos en un siglo XXI muy diferente, una sociedad muy diferente a la que había antes, y ante el miedo de que esa evolución tan rápida hiciera descolgarse un sistema que ya se estaba poniendo bastante en duda, se plantea que dos conceptos novedosos, el primer lugar, el de la sociedad educadora, esto no significa una sociedad formada por profesores, significa que la sociedad, es decir, mientras nosotros vamos viviendo, nos va enseñando cosas, pues eso, por lo tanto, habrá que medirlo, aparecen tres conceptos tremendamente novedosos y es que la educación formal, la que hemos conocido, la educación arreglada, basada en la que se llaman inputs, es decir, conozco las asignaturas, el temario, lo que voy a dar, basada en el análisis de conocimientos, pasará a una única parte de la formación a lo largo de toda la vida y tendrá que ser complementada por dos tipos de educaciones que, como comento, desde el año 90 ya se colocan como fundamentales porque va a ser el éxito, la clave del éxito de las sociedades de futuro, que es la educación no formal y la educación informal. La diferencia entre ambas, siendo las dos las que se dan en edad adulta, eso hay que aclararlo, es que la educación formal sí implica la voluntad del sujeto, es decir, a pesar de que no existe un itinerario para que yo desarrolle mis capacidades una vez que ya me he formado, por ejemplo, como titulado en ingeniería, porque profesionalmente tenga interés, porque aparezca un programa, un software nuevo que tengo que utilizar, etcétera, etcétera, voy a necesitar de una educación complementaria, eso se llama educación no formal, estará basada en créditos, luego veremos incluso cómo se ha podido llegar a evaluar todo esto, qué se ha llegado a tasar. En España esa educación está muy, muy poco desarrollada, se hace de forma espontánea, básicamente no tiene soporte legal, ese es el daño fundamental a todo esto y aparecerá la formación informal y es que una persona inmersa dentro de un sistema, quiera o no quiera, si se va uno a trabajar a Suecia, obligatoriamente aprende sueco y eso de alguna manera le diferencia de un profesional que puede tener su misma formación anterior pero que además no tiene eso. Me hubiera gustado empezar, si hubiera tenido algo más de tiempo, lo cuento muy rápido, con una paradoja que nos hace pensar a todos. Imaginemos dos personas que son exactamente iguales y donde una de ellas, los dos ingresan en una gran empresa, pues por ejemplo en la NASA, una de ellas le invitan a formar parte de un programa espacial en el que estará viajando durante 20 años por el espacio y la otra persona se queda en tierra, desarrolla tres proyectos, cambia dos veces de ordenador, aparece, aprende cuatro idiomas, aprende a trabajar de forma intercomunicada en una nueva tecnología que aparece posteriormente, cuando el segundo participante vuelve a la tierra, el jefe tiene que desarrollar un nuevo proyecto, paradójicamente ambos están igualmente preparados. Entonces, algo tan grave como todo esto, el otro día en una conferencia similar ponían el ejemplo de un cirujano que durante 30 años no opera, nadie se dejaría de operar por alguien que en 30 años no puede operar, pero es legal en España poder operar, pues alguien se reflexionó todo esto a principios de siglo y puso este tipo de cosas con una cierta regulación normativa, veremos de qué manera se ha hecho en Europa, de momento pues para lanzar nuevas sugerencias en algo que va a ser clave y entre otras cosas pues para que una competencia que exige esta sociedad del futuro es la capacidad de aprender por nosotros mismos, ¿vale? Vamos a ir avanzando un poco más. Esta sería, por lo tanto, las conclusiones y dónde aparecen las definiciones en el año 2001. Como os comentaba, Jazz Delors fue el encargado a partir del año 97 de liderar a nivel mundial, por eso lo vinculo a la UNESCO, un comité de estudio que es, dio como resultado un libro que fue muy famoso, lo he puesto por ahí adelante pero no lo habéis visto, es muy interesante que vosotros, si podéis, tenéis la oportunidad estudiéis la educación en Cierra de un Tesoro, básicamente porque ha sido un libro de referencia. Hay que ver que Jazz Delors no es cualquier invitado a presidir ese comité ya que en el año 97, dos años antes, acaba de ser el presidente del comité europeo en los dos mandatos, en los diez años más fructíferos que tuvo la Comisión Europea porque después del tratado de fundación del año 57, el tratado de Maastricht en el año 92 y le tocó de pleno, hacía vinculante y él empezara a rodar toda la maquinaria, bueno, pues esta figura que era referencia a través de la UNESCO a nivel mundial, nos era muy próximos en Europa. Él induce a que las políticas educativas de cada uno de los países miembros y fueran ya posicionándose en estas reglas que le había marcado, el tema de la sociedad educadora, la educación no formal y la educación informal, pero la forma de trabajar en Europa es, bueno, presentar una idea que parece interesante, posteriormente hacer una apuesta en común para conocer cuáles han sido en esa unificación los puntos comunes porque Europa y os lo digo por experiencia es una torre de Babel no solo a nivel de idiomas sino a nivel de cultura, a nivel formativo, a nivel profesional. Eso se hizo en Europa del año 2001 al 2004 se trabaja en ello y existe un acuerdo marco, ahora llegaremos a la diapositiva vais a ver exactamente el nombre, donde se nos invita en ese tercer elemento, la primera os comentaba es una apuesta en común, la segunda es un análisis de cuáles de cuáles han sido el camino en el que todos debemos basarnos y la tercera en cuanto a que aparece un marco regulador vía en vía directiva vía en Europa pues generalmente los países deben hacer transposiciones de sus leyes para incluirlo. Veremos que si eso ha ocurrido en el año 2004 es en el año 2006 donde un poco no por convencimiento sino porque ya no hay más remedio, España hace los deberes como hacemos casi siempre enterándonos en el último momento lo que os comentaba de la película en la que acabamos de entrar yo he visto errores tan comunes como que si se definen perfectamente a nivel europeo que es una competencia y nuestro aprendizaje se tiene que basar en la adquisición no de conocimientos sino de competencias yo he visto la traducción por destrezas eso es un fallo muy gordo cuando lleguemos a la diapositiva vamos a verlo muy rápidamente y llegaremos a lo que es el momento actual este por lo tanto es el objetivo que hace en el 2001 con la apuesta en común la Unión Europea esa es la definición la leo brevemente Europa debe poner a todos los ciudadanos en disposición de alcanzar un estado permanente de aprendizaje independientemente de su nivel alcanzado un nivel de estado permanente independientemente de su nivel de enseñanza formal previamente adquirido me paro en este punto esto no significa que el aprendizaje no formal y el informal se tengan que apoyar en la información académica vale cualquier tipo de aprendizaje a este punto si no hemos llegado a los anteriores a este no hemos llegado a España ni muchísimo menos esto es lo que se llama el aprendizaje y la enseñanza vocacional existe todo una dotación presupuestaria existe un proyecto que ha terminado en el año 2015 donde alguien que quiera ser ingeniero no es necesario que pase por la universidad países como Alemania países como Austria por supuesto países anglosajones lo están desarrollando así para nosotros que alguien formaba en FP solo con experiencia profesional llega a ser ingeniero es una cosa que está por alcanzar pero sí me gustaría que llegáramos por lo menos a la reflexión de que no nos basta o no es suficiente la educación formal para formar buenos profesionales básicamente por lo que os comentaba antes alguien que ha sido egresado 30 años antes de una universidad y que no se ha mantenido y no ha demostrado estar en mantenimiento de esa capacidad profesional difícilmente es útil para esta sociedad vamos a pasar por lo tanto muy rápidamente estos serían los objetivos del aprendizaje permanente los primeros lo que os he dicho a nivel humanístico y de forma general es un poco lo que hace la UNESCO el último punto es el que a nosotros nos interesa y es que uno de los objetivos es perfeccionar la educación en especies exclusivamente relacionados con la vida laboral si el primer padrino que tuvimos nosotros a nivel del aprendizaje permanente fue la UNESCO cuando se encarga el Consejo de Europa y sobre todo la OCD la OCD es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico igual que la primera en Globa prácticamente todos los países involucrados en la educación desde el punto de vista desarrollado como nosotros lo entendemos la OCD lo que va a desarrollar son solo 35 países se desarrolla a partir del año 66 es un objetivo pragmático de todo ello si me paro en por qué son tan importantes y son referentes es porque engloban el 70% del mercado mundial el 80% de esos 35 países engloban el 80% del Producto Nacional Bruto Mundial cualquier cosa que ellos digan y más que va a tener referencias económicas en la empleabilidad y la competitividad pues evidentemente es dogma y sobre todo en la educación y como ya no existía tapujos en formar la educación con el objetivo de formar buenos profesionales que sean muy rentables para una sociedad pues directamente ellos son parte de los que están liderando actualmente este proyecto los pilares en los que se asientan son estos volvemos a lo mismo son pilares absolutamente teóricos y que tiene que ver con los he comentado entre otras capacidades en el aprender a formarnos por nosotros mismos en lo que es la sociedad educadora y aparece pues la mejor definición que tiene la educación es esta posteriormente repito el año 2001 como proceso constante a lo largo de toda la vida que ofrece experiencias significativas de aprendizaje en los ámbitos tanto formales como no formales e informales y que facilitarán la adquisición de competencias como la definición está muy clara y es la que desde el año 2001 ha quedado como única definición de formación pues que sepáis el significado de competencias para cuando lo leáis por ahí bien traducido se nos exige un eslabón más los conocimientos no han sido suficientes para saber si alguien está suficientemente bien preparado las competencias sería por lo tanto la unión de conocimientos destrezas aptitudes y actitudes por eso cualquier programa que ha tenido que ser revisado a nivel formativo por ejemplo en la universidad en cualquiera de los estudios debe verificar pues que el alumno es capaz de llevar hasta el final un proyecto por sí solo de aprender incluso por sí solo la asistencia a clase ya no vale como eso me evalúan conocimientos como me presenta el examen y la prueba suficiente y luego pues las nuevas destrezas que cualquiera de los ámbitos en los que el proceso se va a desarrollar pues van a anticipar en el proceso educativo vamos a una parte que os va a gustar más bueno este sería el marco que en el año 2004 fue obligatorio este es el que ha obligado a hacer los decretos y adaptaciones tras posiciones de las leyes españolas noto inconvenientes pasaros luego si queréis esto o sea no importa el nombre exactamente pero bueno ellos marcan dentro de las definiciones como que las key competences es decir las competencias fundamentales en las que ha de basarse el aprendizaje ya termino pues serían estas ocho que es el aprendizaje de un idioma un idioma materno un idioma extranjero un conocimiento racional competencias digitales que hemos visto por el mundo digital en el que tenemos que llegar a ser el aprender aprender etcétera 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 lo que se hace ya que a partir del 2004 se invita que se manifieste de forma obligatoria en los decretos personales es que el sistema educativo español a partir del 2006 aplica este real decreto en el que como veis ni tan siquiera las transposiciones aquí me parece que había un láser ah pero yo tengo que marcar aquí atrás ni tan siquiera por ejemplo la competencia racional que sería esta como una única competencia entre las ocho aquí se entendió no como competencia fundamental sino como competencia elemental pues no tiene inconveniente en derivarlo en esta y en esta otra perdón en la física o sea en estas dos esto complica el sistema porque no lo hace compatible y no lo hace perfectamente entendible alguien nos se metió en analizar un poco donde venimos y bueno pues un poco el por qué es necesario formar a la gente de esta manera vamos muy rápidamente para que por lo menos centremos el aprendizaje el CPD el desarrollo profesional continuado dentro de lo que es el aprendizaje permanente como hemos dicho el primero es el que establece la Unión Europea como obligatorio bueno pues aparecerán dos vertientes la universidad está obligada a desarrollar ambas una vertiente una formación abierta para que quien tenga curiosidad o aspiraciones de crecimiento personal pueda seguirse formando yo tengo interés en aprender alemán o que no me valga para nada etcétera etcétera pero luego aparece otra que es la formación continua está muy interesado por él el Consejo Europeo y llega a la definición del CPD es decir del desarrollo profesional continuado como la preparación actualización y perfeccionamiento profesional en la etapa posescolar no voy a introducirme en más conceptos porque ya el tiempo se ha acabado pero básicamente esto ha vertido en que el mayor interlocutor de la ingeniería que somos precisamente el conjunto de las 88 asociaciones que representamos la FEANI pues hemos trabajado intensamente en esto desde el año 2014 que yo pertenezco a ello de forma especialmente activa anteriormente a ello yo solo digo como referencia histórica desde el año 93 hasta el año 2011 hubo un comité exclusivamente desarrollando este tema actualmente cuando la FEANI se simplifica nos lo introducen como una tarea más en la que tenemos que estar trabajando es una de nuestras cuatro grandes tareas y todo esto se ha traducido en lo que llamaríamos antes que hemos visto el proceso europeo la segunda fase es decir una vez que cada país ha hecho su esfuerzo y los países anglosajones tenemos muy claro hacia dónde van cuál ha sido el elemento común ya que desde esa puesta en común en el año 2004 cada país ha tenido que ir haciendo algo bueno pues analizamos los 35 países del espacio de enseñanza superior europeo se hizo una encuesta lanzada hacia los 32.000 EURIN que en concreto en España porque conozcáis las cifras esa encuesta se lanzó hacia mil euro ingenieros es decir gente que era referencia en Europa porque había tenido la formación conforme se sabe estandarizada en Europa y hacia unas 100 empresas que son las más relevantes en España a través de 19 preguntas de índole muy variado la primera era usted sabe lo que es el desarrollo profesional continuado tiene interés en él hacia las últimas qué tipo de desarrollo profesional qué duración usted considera debería hacerse dentro de su empresa hacerlo fuera pues tenemos ya perfectamente cuál va a ser el modelo definitivo que se va a implementar básicamente ya que aprovechamos que estamos aquí contamos exactamente cómo quedó aquello porque no todo el mundo tiene esa posibilidad todos los países están interesados y este es un modelo común de referencia en que las nuevas tecnologías y la implementación de reglamentación ya que la universidad no lo da en ello sea uno de los de los pilares de la formación continuada es decir el mantener actualizado a la gente tanto tecnológicamente científicamente como a nivel de regulación porque es muy 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 cambiante también en nuevas tecnologías etcétera el modelo común de todos esos países es el de desarrollarse por año en unos 40 horas de las cuales se desarrollarían en tres o cuatro jornadas preferentemente dentro del ámbito de la empresa dentro de la propia empresa y en el que al menos el 50% se pudieran desarrollar de forma online todo esto va a ser evaluado con una serie de créditos lo que pasa es que actualmente en tanto los países lo coloquen dentro de sus regulaciones los que tenemos la profesión regulada pues actualmente es una recomendación simplemente países anglosajones o países como Irlanda países como Alemania países como Irlanda daría una larga lista donde la profesión la otorga las asociaciones profesionales porque son países desregulados ya son ya es una realidad el que esto es condición necesaria para el mantenimiento de la licencia o de la acreditación y en lo que va a venir a futuro que son las acreditaciones profesionales el mantenimiento de la licencia y de que estás en activo de que te mereces el poder seguir firmando proyectos etcétera pues va a pasar por un modelo que como este ha sido el elemento común y está siendo referencia en la Comisión Europea pues va a tener bastante que ver con lo que va a salir de forma definitiva una solo pero esta os va a gustar que es un poco la reflexión no no solo es un gráfico esto ya es casi para relajarnos este señor es el responsable de educación de la OCDE en septiembre nos visita y hace esa serie de reflexiones que tenga la oportunidad en el mundo el 13 de septiembre del año 2017 hace un análisis un poco de lo que todos viviendo en España ya sabemos nuestro sistema no es atractivo lo dijo Javier en el inicio el empoderamiento de los profesores es una cosa que está muy en boga actualmente tenemos que darles recursos tenemos que incentivarles ellos son los que tienen que tirar hacia arriba de ello pero me paro en esta gráfica del Eurostat aquí hemos presumido de que la recomendación de San Consejo Europeo ha salido hace tres días esto ha salido hace menos porque esto es fruto de la reunión que ha tenido en París el 25 de mayo eso ha sido ayer antes de ayer y habían preparado un análisis muy profundo sobre cuáles ha sido la implementación del proceso Bolonia en qué momento se encuentra cada país bueno pues fruto de todo eso hay un libro de casi 100 páginas en el que yo extracto un poco los gráficos más significativos me gustaría apuntarlo desde aquí si se como se hace como vemos España es el azul si tú andas en el final de algo en el que el ranking es de arriba a abajo eso no es buena señal si tus compañeros de viaje son Ucrania Rumanía Georgia y estos sinceramente no sé ni quién son como veis el título perdón le he dado hacia atrás como veis el título precisamente el punto en el que nos colocan le he dado al zoom ah el zoom lo está dando Javier sí no pero me gustaría ir al título para que conozcamos la cuestión en la que se nos analiza como veis son las estrategias nacionales en el uso de nuevas tecnologías en la enseñanza en la educación superior año 2016-2017 es decir nuestro problema es que como bien ellos dicen ni existe estrategia ni existen medidas a nivel político de desarrollo esto es grave es decir que actualmente en el año 2016 sepamos cuál es el camino y todavía países y hablo del entorno del sur siempre en el sur se nos ha asociado junto con Portugal que como vemos ya anda en color naranja y se nos asocia con Italia que es uno de los que está precisamente en grado 1 precisamente son de los que más recursos están destinando esto hay que sacarlo de aquí vamos a la siguiente gráfica esta es un poco más fresca Javier que la que tú decías porque efectivamente cuando propusimos el modelo de la formación en dos ciclos el primer ciclo se podría hacer en tres o cuatro años tuvimos mucho interés por no tener choque con lo que había sido la formación académica de la ingeniería técnica hasta entonces en desarrollar un modelo de 240 créditos que mejoraba el sistema de la ingeniería técnica anterior bueno pues eso nos sirvió para posicionarnos como un marco de referencia de prestigiarnos de qué bien lo estamos haciendo pero como vemos la mayoría de los países tienen un bloque y hablo de los 36 países casi 20 y tantos tienen desarrollado el sistema de los 180 créditos que es este el clarito ¿vale? y nosotros estamos aquí al lado del Kazajistán repito las AZ no sé lo que son pero de ese orden de países desarrollando un primer ciclo escasamente esto no significa que no existan ciclos de 120 créditos sino que no llegan ni tan siquiera el 1% y por eso no se representan yo creo que el porcentaje debería ser el de los países que todos reconoceríamos por aquí Reino Unido Francia, Italia, etcétera Alemania están por aquí y desde luego esto es un error porque nos diferencia y nos lleva hacia el lado derecho de la gráfica y acabo solamente con otra el que tengamos tan descompensado un primer ciclo nos obliga que el segundo ciclo pues le pasa un poco más o menos lo mismo avanzamos un poquito los puestos honestos los segundos ciclos que nosotros acoplamos para llegar a los 300 grados hace que los sistemas en los que nos apoyemos para la especialización que el objetivo del máster el EQF7 es el de especializarte en un contexto en concreto eso es lo que se nos demanda como profesionales pues un poco nos quedemos acomodados en que estamos en España por aquí pues como con 60 y 75 ya me vale pues como mucho llegamos a 90 y escasamente nosotros no llegamos a desarrollar modelos perdón los buenos son los de abajo modelos de 120 créditos de especialización como es la mayoría del segundo ciclo no me queda nada más esta es la conferencia de la que he sacado estos últimos datos y muchas gracias por la por esta participación bueno pues hemos concluido las presentaciones muchas gracias por vuestra asistencia y ahora vamos a celebrar ahí un salvo que tengáis alguna pregunta alguien tiene alguna pregunta no si una una pregunta solo una una fácil bueno únicamente deciros que como me siento muy europeo siempre que hay conferencias de este estilo en el ámbito europeo pues me siento una gran satisfacción y siento una gran satisfacción porque a pesar de todos mis años de experiencia y todo esto veo y coincido en que el ingeniero del futuro tiene que ser competitivo tiene que tener competencias transversales tiene que ser innovación o innovador tiene que ser todo lo que siempre hemos pensado la pregunta que hago me parece que el único que puede decírmelo porque después de oír lo que nos ha estado diciendo y en la forma en que vamos en la Unión Europea España con su regulación es es don Pablo Fajardo que después de oír todo esto lo que yo no me explico es por qué la universidad española se empeña en no cumplir las directrices y las recomendaciones europeas e incluso la legislación española porque se está empeñando en hacer ingenieros especialistas cuando lo que lo que nos interesa es llegar a lo que nos han estado diciendo aquí en toda en toda esta jornada hay que ser innovadores hay que ser proactivos hay que ser hay que tener competencias transversales si nos centramos las competencias en las antiguas del ingeniero técnico la ingeniería no esta no va a ser competitiva no sé si me podrás decir algo Pablo no sé muy bien porque la pregunta no sé si la puedo asumir o no lo primero creo que hay no sé si la he entendido en definitiva hay por un lado la legislación que nos obliga a una serie de cosas y por otro lado que si tenemos capacidad de hacer las universidades yo creo que las universidades si que estamos haciendo yo no lo he dicho porque no estaba en la parte de educación pero mi compañero lo ha dicho el profesor Melero que estamos trabajando en el desarrollo de nuevas competencias transversales de nuevas que te pueden enseñar los planes de estudios que tenemos nosotros el profesor Melero te puede enseñar los suyos pero eso no tiene que ver con la formación transversal eso tiene que ver con la legislación y la legislación lo que tenemos la legislación que tenemos en España y la que nos tenemos que tener las universidades nos dice eso la legislación española tiene que ser generalista y no especialista y el máster tiene que ser especialista no generalista eso lo dice el real eso dice el real decreto del MEGES si las universidades se empeñan en la pregunta no creo que sean las universidades hay otras órdenes ministeriales a las cuales nos tenemos que registrar en parte sí que estoy de acuerdo en lo que él dice así que es verdad que tenemos que intentar huir de los grados especialistas si es que es verdad que ha habido bastante tendencia en las universidades a crear multitud de grados y en algunos casos hemos pecado de que sean especialistas eso es otro problema yo estoy convencido y comparto con él y yo creo que comparto con mi amigo Pablo que los grados tienen que ser generalistas y los másteres tienen que ser más especializados aunque es cierto que en algunos casos se nos ha ido un poco a la mano y la culpa no es de nadie la verdad es que en el tema de los grados las universidades por la autonomía universitaria hemos tenido a veces mucha facilidad implantar grados somos muy creativos y entonces bueno pues hemos implantado grados que bueno mejor no cumplían ese carácter generalista pero vamos yo creo que tiene que ser así yo creo que tiene que ser así y en el ámbito de las ingenierías intentamos que sea así es decir que los grados sean más generalistas y los másteres más especializados no obstante bueno algunas veces no se cumple no sé Pablo ¿qué opinas? Bueno a lo mejor no te estaba entendiendo si lo que está mencionando es la gran diversidad de grados que existen estoy de acuerdo probablemente no debería haberlo no estoy hablando desde el ámbito de grados que estamos hablando de ingeniería son profesiones reguladas que están contando como 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 no hay más y lo que ocurre cuando está hablando es que hay orden ministerial para que la terapia normativa es decir que está por encima de la orden ministerial y nunca no hay ninguna orden ministerial que diga que el máster tiene que ser especial tiene que ser general eso como ya lo hemos discutido otras veces y no estamos de acuerdo podemos dejarlo aquí porque creo que quiero decir simplemente cualquiera que se coja la orden ministerial por ejemplo menciono la que conozco 312 2009 y que se la lea y y si aprecian que no es que no es un la orden ministerial la orden ministerial por favor está por debajo de un real de fe igual que una ley está por encima de un real de fe correcto pero cualquiera correcto pero cualquiera de los dos están por encima de la universidad entonces dependen del estado pero la universidad en algunos casos no en todas no lo está cumpliendo hay universidades que si lo cumplen pero hay otras que no muy bien bueno vamos a debatir el coste muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.